Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Frost tiene algo de fuerza después de todo, y se transformó con éxito en su forma final bajo innumerables bombas de energía. Pero esta apariencia se parece mucho a Frecer, lo que hace que Piccolo se sienta muy infeliz. Efectivamente, es igual de molesto. Piccolo frunció el ceño, recordando todo lo que Frecer le hizo en el planeta Namek. En un instante, la energía en su cuerpo explotó de nuevo. Oh, jaja, realmente tengo que agradecerte por tu opresión, de lo contrario no podría transformarme en mi forma final. Frost aún se veía muy educado y caminó hacia Piccolo paso a paso. Originalmente, no planeé usar esta forma porque era demasiado poderosa y no podía transformarme por completo. Controlarlo por miedo a lastimar a la gente. Parece que Frost piensa en los demás. Incluso si Chumo conociera sus trucos de antemano, no pudo evitar aplaudirlo. Este es realmente un rey del cine. Chumo, este Frost no es tan malo, es diferente de lo que dijiste. Sanwukon quedó conquistado por la actitud de Frost. Sintió que Chumo había entendido mal. Tsk, ¿cómo sabes que no está fingiendo? Vegeta todavía no lo creía. Nunca había tenido una buena impresión de Frecer. Chumo no dijo nada. Los hechos hablan más que las palabras. Lo descubriremos más tarde. Para la victoria de nuestro sexto universo, solo puedo usar esta poderosa fuerza. Espero que no te importe si te golpeo demasiado fuerte. Frost todavía parecía educado. Piccolo todavía parecía en guardia. Frost no dijo nada más, movió su cuerpo varias veces más rápido y golpeó a Piccolo directamente. Piccolo también lo golpeó. Estallido. Los dos puños chocaron, pero el cuerpo de Piccolo cayó hacia atrás. Frost aprovechó la oportunidad y lo pateó horizontalmente. Con un sonido nítido, el brazo de Piccolo bloqueó la fuerte patada de Frost, pero su brazo derecho colgó, aparentemente roto por la patada. Piccolo sentía un dolor intenso y apretó los dientes para soportarlo. No esperaba eso, en esta forma final. La fuerza y la velocidad de Frost han aumentado mucho. Tío Vic. Exclamó Son Gohan, muy preocupado. Verus también tenía una expresión pesada en su rostro. Sintió que no perdería el primer juego así. Lo siento mucho, el poder es demasiado grande y no se puede controlar. Pero tengo que ganar esta batalla, lo siento. Frost parecía muy orgulloso y volvió a decir hipócritamente. Tan pronto como terminó de hablar, su figura brilló y atacó a Piccolo nuevamente. Querer ganar no es tan sencillo. Hubo una mueca de desprecio en la comisura de la boca de Piccolo y el dolor en su rostro desapareció. Una bomba de energía dorada golpeó directamente. Sin embargo, Frost lo evitó y miró a Piccolo con cara de orgullo. Parece que Frost está perdiendo. Vados dijo de repente. ¿Cómo puede ser? Xiangpa estaba atónito y estaba a punto de replicar cuando vio. Frost estaba tan feliz que ni siquiera se dio cuenta de que después de que la bomba de energía dorada pasó volando, en realidad giró en una esquina y voló directamente hacia atrás con un sonido de silbido. Auge. Frost no esperaba tal situación. No estaba preparado y fue atacado con precisión por detrás. El enorme impacto lanzó el cuerpo de Frost directamente hacia el borde del ring. La velocidad era demasiado rápida y no tuvo tiempo de reaccionar. En ese momento, los brazos de Piccolo de repente se hicieron más largos y ataron directamente a Frost en una gran bola de masa de arroz, haciéndolo incapaz de moverse. Lo siento, yo también quiero ganar este juego. Dijo Piccolo con frialdad, luego señaló con el dedo directamente entre las cejas, cañón asesino de luz penetrante del diablo. Con un rugido bajo, los dos dedos de Piccolo fueron rodeados por círculos de llamas doradas de gas. En este momento, todo el ki de Piccolo estaba concentrado en las puntas de sus dos dedos. Este tipo hizo un gran trabajo y merece una paliza así. Beerus estaba muy orgulloso de ver que la situación se revirtió en un instante. No esperaba que la mente de Piccolo cambiara tan rápido. Es muy bueno. Xiangpa, parece que vas a perder. Beerus se burló de Xiangpa frente a él, ¿es este el maestro de tu sexto universo? Pero eso es todo. Pero, es odioso. Vados, ¿es este el maestro que estás buscando? Para. Xiangpa estaba muy enojado y su voz casi rugía. Cuanto más feliz era Beerus, más infeliz se volvía. Lo que más odiaba era ver la sonrisa orgullosa de Beerus. No puedes culparme por esto. Él es muy fuerte, pero el oponente es simplemente más fuerte. Vados parecía no es de mi incumbencia, dejando a Xiangpa indefenso. En este momento en el ring, Piccolo finalmente completó el preludio de reuniendo energía para el cañón asesino de luz demoníaca, y dijo con una mueca de desprecio. Frost, pierdes. Cañón asesino de luz demoníaca. Mientras decía eso, la poderosa onda de energía en la punta de sus dedos se disparó directamente hacia Frost a una velocidad muy rápida. Pero Frost mostró una mueca de desprecio en este momento, sin preocuparse en absoluto por su situación, y parecía no estar miedo de esta poderosa persona en absoluto. Piccolo sintió que algo andaba mal. Antes de que pudiera pensar con claridad, una repentina oleada de mareos lo golpeó. Piccolo tropezó y perdió completamente el control de su cuerpo, cayendo al ring. Incluso los brazos que ataban a Frost no pudieron retroceder y cayó sin fuerzas al suelo. La poderosa luz mágica que mata el cañón rozó el cuerpo de Frost y golpeó la barrera de la arena. Auge. Está floreciendo y es muy hermosa. Nani. ¿Qué, qué está pasando? Beerus casi se muerde la lengua y todo su cuerpo estaba casi confundido. ¿Qué está sucediendo? Abrió mucho los ojos y miró directamente a Piccolo, agarrándose las dos orejas con ambas manos, muy enojado. ¿Qué pasó? Incluso Son Goku y Vegeta parecían confundidos e incrédulos. Frost fue absolutamente incapaz de defenderse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Invertida? Es tan raro. Conocen a Piccolo desde hace tanto tiempo, por lo que, naturalmente, saben que no puede tener ninguna enfermedad oculta, y mucho menos hacer trampa. Por desgracia, solo le dije a Piccolo que tuviera cuidado con Frost, pero no le dije que este tipo tenía una aguja venenosa escondida en su brazo. Chumo se dio una palmada en la cabeza. Pensó que Piccolo podría resolverlo directamente. Inesperadamente, todavía estaba en problemas. Aunque Xiangpa no entendió lo que estaba pasando, eso no le impidió gritar en absoluto. Ja ja, ¿cómo es? Nadie sabe quién ganará o perderá hasta el último momento. Beerus, ¿sois todos cerdos débiles en el universo 7? Ja, ja. La voz de Xiangpa hizo que el rostro de Beerus instantáneamente pareciera feo. Él era igual, lo último que quería ver era el rostro orgulloso de Xiangpa. Oye, Chumo, ¿qué está pasando? Preguntó Beerus directamente. ¿Se cayó por agotamiento? Beerus, ¿puedes preguntar Luis tú mismo, no puedo decirlo? Chumo le pateó la pelota a Waze. Debería poder ver algunos trucos. ¿Waze? Beerus miró a Luis. Señor Beerus, ya sabes, los ángeles no sabemos nada. Waze sonrió levemente pero no dijo nada. No importa, olvídalo si no lo dices. Beerus estaba muy descontento, pero no había nada que pudiera hacer con Luis. No podía vencerlo. No te preocupes, definitivamente ganaremos. El siguiente, Vegeta. Dijo Chumo a la ligera, con una pizca de intención asesina brillando en sus ojos. San Wukong parecía infeliz, ¿por qué no yo primero? Vete, Kakaroto, no tienes oportunidad de subir allí. Míralo. Vegeta parecía emocionado, empujó el cuerpo de San Wukong y saltó directamente al ring. ¿Eres un Saiyajin? Frost miró fijamente a Vegeta. Tonterías, me siento mal cuando te veo. Dijo Vegeta con indiferencia. 28 J. Frost quedó atónito e inmediatamente gritó. Tan pronto como su figura se movió, inmediatamente lanzó un ataque contra Vegeta. Al ver a Frost correr hacia arriba, las comisuras de la boca de Vegeta de repente se curvaron. Él le dio una sonrisa confiada. ¿Qué está haciendo? Frost quedó atónito. Justo cuando Frost estaba pensando en lo que Vegeta quería hacer, escuchó a Vegeta gritar de repente. Ah. Ja. Antes de que Frost pudiera acercarse, un aura poderosa surgió del cuerpo de Vegeta. Este impulso, como una onda de choque, bombardeó directamente el cuerpo de Frost. Auge. Frost, que fue golpeado por la onda expansiva, gimió y voló hacia el rink. Cuando Frost aterrizó, todo el lugar quedó en silencio. Muerte instantánea. Maldita sea, una muerte instantánea absoluta. De principio a fin, Vegeta nunca abandonó el suelo. El impulso por sí solo fue suficiente para derribar a Frost. Después de aterrizar, Frost parecía confundido. Simplemente, perder así. Vegeta es tan fuerte que fue eliminado simplemente derribando a Frost. Clint dijo con asombro en su rostro. Beerus se rió de buena gana. Ja ja ja, Xiangpa, ¿cómo estás? Mira, esta es nuestra verdadera fuerza. Al escuchar la risa de Beerus, el rostro de Xiangpa se llenó de ira. No seas complaciente, ahora es solo uno contra uno. Además, Frost era el más débil de mi lado. La victoria final debe ser mía. Para entonces, las Super Dragon Balls y la tierra serán mías. Dijo Xiangpa con rigidez. A Beerus no le importaba, mientras viera la mirada desinflada de Xiangpa, sería feliz. Pero cuanto más se reía Beerus, más enojado se sentía Xiangpa. Ey, el anfitrión vio algo parecido a una aguja plateada cayendo del cuerpo de Frost y se acercó a recogerla. Pero antes de que pudiera levantarse, de repente lo golpeó una fuerte sensación de mareo. ¿Qué me pasa? Me siento tan mareado. El anfitrión no podía mantenerse erguido sobre ambos pies. Se tambaleó y se sentó en el suelo. Finalmente, todos descubrieron que Frost hizo trampa hace un momento para ganarle a Piccolo, y también descubrieron la hipocresía de Frost. Este resultado incluso hizo que el rostro de Xiangpa se apagara, destruyendo directamente a Frost y borrando sus rastros en el mundo. Odioso. ¡Qué basura! Dijo Xiangpa enojado. Entre los concursantes del sexto universo, a excepción de Hit, Gabe, Caulifla y Kale miraron a Vegetta con expresiones cautelosas. Hermana, esta persona es tan fuerte. Kale, como siempre, escondida detrás de Caulifla, miró fijamente a Vegetta y dijo tímidamente. Bueno, de hecho es muy fuerte y derrotó a Frost simplemente confiando en su impulso. Caulifla dijo. Gabe, vamos esta vez. Xiangpa señaló a Gabe y dijo que su tono era muy impaciente. Sí, señor Xiangpa. Gabe asintió rápidamente y voló directamente al ring. Señor Vegetta, por favor denme su consejo. Gabe le dijo a Vegetta con una mirada respetuosa en su rostro. ¿Tú? No es mi oponente. Dijo Vegetta con frialdad, pero su tono se suavizó mucho. Después de todo, este Gabe es muy similar a él. La batalla entre Vegetta y Gabe terminó rápidamente. En solo 10 minutos, Gabe fue derrotado por el Super Azul. Vegetta. Chumo no pudo evitar preguntarse cuando vio que Gabe podría convertirse en un Super Saiyan. ¿No se supone que sucederá en este momento del anime? ¿Cómo pudieron transformarse en Super Saiyans tan pronto? Sin embargo, cuando vio a Bardos con una sonrisa en su rostro, sintió que entendía. Bardos era diferente de Waze. Este ángel femenino parecía más astuto, así que ten cuidado. Esta vez Vegetta se ganó el respeto de Gabe, porque Vegetta le dijo cómo continuar transformándose en Super Saiyan Blue después de convertirse en Super Saiyan. Maestro Vegetta, gracias, definitivamente continuaré trabajando duro. Aunque fue derrotado, Gabe estaba aún más feliz. No esperaba que después de convertirse en Super Saiyan, todavía tuviera un estado tan mágico. Bufido. Dijo Vegetta con una mirada arrogante. A Gabe no le importaba esto, todavía era muy respetuoso con Vegetta y luego salió del ring. La cara de Xiangpa se había puesto azul. No esperaba volver a perder. Beerus, naturalmente, hizo otra burla, lo que enfureció mucho a Xiangpa, y solo pudo enojarse con Gabe y los demás. No te preocupes, te ayudaré a vengarte. Después de que Caulifla le dijera algo a Gabe, voló directamente al ring. Hermana, vamos. Al ver la espalda de Caulifla, Kiler reunió el coraje para gritar. Cailler, no te preocupes, no perderé antes de pelear contra Chumo. Caulifla se dio vuelta, miró a Cailler y sonrió. Pero, acabo de enterarme de que le enseñaste a Gabe a transformarse en Super Saiyan Blue. Aunque no quiero decir nada para agradecerte, te lo agradezco primero. Caulifla le hizo una reverencia a Vegetta. Vamos, ¿a quién le importa tu agradecimiento? Hablemos de ello si puedes transformarte. Dijo Vegetta con desdén. El hecho de que tenga una buena impresión de Gabe no significa que le resulte tan fácil hablar con Caulifla. Caulifla dejó de hablar y se transformó directamente en un estado de Super Saiyan y atacó a Vegetta. Fue muy rápido. Sin embargo, esto por sí solo no fue suficiente. Vegetta evitó fácilmente todos los ataques de Caulifla. Odioso. ¿Es este tipo tan poderoso? Ni siquiera puedes golpearlo. Super Saiyan 2 Caulifla apretó los dientes y dijo con fiereza. En este caso, ¿cómo podría desafiar a Chumo? Pero simplemente no podía tocar el cuerpo de Vegetta. TSK, eso es realmente aburrido. Baja. Vegetta vio que aunque el oponente podía transformarse en Super Saiyan 2, su fuerza era como mucho la misma que la de su yo anterior. Ya no era rival para él, así que simplemente le dio una patada a Caulifla directamente en el pecho. Estallido. Fuerte ruido, el cuerpo de Caulifla salió volando instantáneamente y estaba a punto de salir volando del ring. Sin embargo, Caulifla todavía tuvo unos segundos para disparar una onda de Kigong desde atrás. Odioso. No admitiré una derrota así. Caulifla se agarró al suelo del ring y la fuerte fuerza de sus dedos raspó varias marcas en el ring. Hermana, vamos. Kair vio a su hermana casi salir volando del ring. Así que tuvo el coraje de animarla. Resoplido. Si eres terco, esta vez te derrotaré directamente. Vegetta resopló con frialdad. La figura brilló de nuevo, apareció frente a Caulifla y golpeó directamente en el aeropuerto plano. Boom. Caulifla se aferró al borde del ring y llevó su cuerpo de regreso al ring. Bastardo, ¿tienes algún sentido de la justicia? Llámame aquí específicamente. Caulifla estaba furiosa. Vamos, tú, princesa Taiping, serás la misma sin importar dónde la golpees. Vegetta tiene mucha experiencia, por lo que, naturalmente, no tiene ningún interés en un aeropuerto así. Inesperadamente, estas palabras enojaron aún más a Caulifla. Tu bastardo es absolutamente imperdonable. ¿Cómo te atreves a burlarte de su cuerpo? No debes dejar ir a este tipo. Caulifla apretó los puños y rugió. Las pupilas de color verde claro de repente se volvieron azul oscuro. Oxidado. Esa arrogancia dorada también se convirtió en dos capas, volviéndose azul cielo y blanco desde afuera hacia adentro. Estaba rodeado por un aura azul y partículas parecidas a un cielo estrellado exclusivas del reino de los dioses. De vez en cuando fluían gotas de agua en la llama de gas. La velocidad del flujo de la llama de gas era más rápida que la de los humanos y los Super Saiyajin. La respiración es mucho más lenta y tiene una chispa eléctrica muy leve, y se convierte directamente en azul Super Saiyan. Mierda. 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 10.000 bastardos corrían en el corazón de Vegetta, ¿es tan fácil convertirse en Super Saiyan Blue? ¿Estás bromeando? ¿Desde cuándo este estado se ha vuelto tan malo? ¿Son todos los Saiyajin del sexto universo tan pervertidos? Aunque Gabe aún no puede transformarse en Super Saiyan Blue, tarde o temprano sucederá. Ya sabes, para transformarte en Super Saiyan Blue. ¿Hay alguna razón para esto? Vaya, Super Saiyan Blue, no lo esperaba, no lo esperaba. Los Saiyajin del sexto universo de hecho tienen un fuerte corazón de justicia y una base sólida. San Wukong parecía emocionado. Nunca había pensado en lo aterrador que era esto. Chumo miró todo esto y también estaba confundido. Maldita sea, este Super Saiyan Blue es la orgullosa transformación de San Wukong y Vegetta, tan rápido. ¿Va a ser un desastre? Esto no está bien. Bastardo, ahora es mi turno de lidiar contigo. Caulifla apretó los puños con fuerza, como si quisiera venganza. T.S.K., eres tan moralista que crees que convertirte en Super Saiyan Blue es increíble. Todavía tienes mucho que aprender. Aunque Vegetta estaba sorprendido por el potencial de Caulifla, el aura en el cuerpo del oponente de su rostro, pero sus pasos no eran lentos y evitó fácilmente todos los ataques de Caulifla. Demasiado lento, demasiado lento. Simplemente no tienes control sobre tal poder. Dijo Vegetta con una mirada pretenciosa en su rostro. La velocidad y la fuerza de esta chica no se pueden comparar con las de él en absoluto, incluso si ella también es Super Saiyan Blue. ¿Qué pasó? También me convertí en Super Saiyan Blue, ¿por qué no puedo golpear a este viejo? Mi velocidad y fuerza han mejorado en una cantidad desconocida, maldita sea. Caulifla estaba confundida y atacó más rápido. Pero todavía no podía hacerlo. Nada a Vegetta, y ni siquiera podía tocarlo. Odioso. Odio. Caulifla fue noqueada de nuevo y le dolía el pecho. Este tipo es tan cruel con las mujeres. Pero a Vegetta no le importa esto. En su experiencia de crecimiento, tanto hombres como mujeres deben hacer todo lo posible. De lo contrario, será el que muere. No sobreestimes tus capacidades. La voz de Vegetta sonó y golpeó a Caulifla con un golpe con la palma. Estallido. El cuerpo de Caulifla salió volando como un meteoro y luego golpeó con fuerza la barrera. En el momento en que golpeó la barrera, Caulifla se desmayó y finalmente golpeó el suelo directamente. Hermana mayor. Caulifla. La figura de Cayer saltó desde los escalones y ayudó a Caulifla a levantarse. Gabe miró a Vegetta con una expresión complicada, no sabía qué decir. Hum, recuerda que somos rivales contigo. Ser amable con tu oponente es ser cruel contigo mismo. Vegetta resopló y dijo, Gabe rápidamente se inclinó y respondió, sí. Odio. Chico, te atreves a lastimarme. Hermana, te derrotaré. Kile miró a Vegetta. Ahora Vegetta ha despertado un avispero y parece interesante. Dijo Chumo de repente. Cuando Cayer se transformó en Chuan Chao hace un momento, estaba a la par con el número 18, y ahora Vegetta es casi igual que el número 18. Parece que los dos pueden pelear. No, parece que Vegetta está en problemas ahora. Yamcha también tiene un conocimiento muy profundo de las mujeres y de repente parecía como si estuviera viendo un buen programa. No te perdonaré. Te atreves a lastimar a mi hermana, es imperdonable. Kile saltó directamente al rink y se paró frente a Vegetta. Está bien, eso es todo, debemos derrotar a Vegetta. Gritó Xiangpa emocionado. El sexto universo fue derrotado por Vegetta tres veces seguidas. No esperaba que los dos pollos débiles que vio en casa de Beerus la última vez fueran tan poderosos. Originalmente, pensó que el universo 7 era así de poderoso, pero ahora parece que es muy poderoso. Bien, el quinto juego, Vegetta del universo 7 contra aquel del universo 6. Empieza ahora. El anfitrión estaba muy emocionado y rápidamente comenzó el juego. ¡Ah! ¡Ja! Cuando escuchó que el juego comenzaba, Kier inmediatamente rugió. Esta vez el rugido fue más áspero que el del número 18 hace un momento. Los que no lo sabían pensaron que era el rugido de una fiera salvaje. Resoplido. Es solo un Super Saiyan, entonces, ¿cuál es el problema? Vegetta no pudo evitar decir con frialdad cuando vio a Kier transformarse en un Super. Este que él parece un poco diferente al anterior, y tampoco se parece al Broly anterior. Dijo San Wukong de repente. Había visto el estado de Super transformación de Broly y sentía que Kier era muy diferente ahora. Chumo asintió. El estado de Super transformación del Kier anterior era muy similar al de Broly, por lo que aún no es demasiado fuerte, pero algo es diferente ahora. Esta vez la transformación de Kier es muy similar a la del nuevo Broly, y su energía es exactamente la misma que la de Chumo. Ahora su energía ha aumentado continuamente. Superando por completo a Caulifla y acercándose a Vegetta. Lo que es aún más aterrador es que la energía de que él sigue aumentando. ¡Chum! Esto es realmente diferente a antes. La número 18 también frunció el ceño y fue aún más consciente de los cambios entre los dos. En ese momento, Xiangpa, que todavía estaba muy emocionado. Vados, ¿qué está pasando con ella? Su ki es muy especial y extraño, y diferente de lo que le enseñé antes. Vados también estaba muy confundido, mirando de cerca la figura de Kier. Parece que te subestimé. Vegetta originalmente menospreciaba a Kier, pero ahora se ha vuelto serio. Porque esta poderosa aura ya no es más débil que él. Sin embargo, él está recorriendo el camino de un dios, mientras que Kier es más bien este es el camino del poder que debe tomar un Saiyajin puro. ¡Ah! Rugió Kier, muy sensible a la voz de Vegetta, y una fuerte llama verde hierba repentinamente brotó de su cuerpo. Dondequiera que iba la arrogancia, había violentas explosiones e incluso la arena se volvía precaria. Al ver esta arrogancia, Vegetta de repente giró la cabeza y miró a Chumo. ¿No es lo mismo que ese tipo? El aura de esta mujer Saiyajin es muy extraña, como si fuera como este chico. Beerus miró a Chumo y dijo. No del todo, ahora tengo control total sobre este estado. Pero ella es diferente. No sé qué método usó para controlar este poder al principio, pero una vez que es estimulada, como ahora. Ella perderá el control. Chumo dijo con calma. Creo que fue tu hermana quien se dio cuenta. De lo contrario, con su poder mental, no habría podido controlarlo desde el principio. Waze miró a Vados enfrente por un momento, sonrió y dijo. Chumo, tienes razón, de hecho fue Vados quien lo hizo. Ella sabe que tu fuerza es la misma que la de Lord Beerus. Si no, el universo 6 no tiene ninguna posibilidad de ganar. Waze tiene dolor de cabeza. Esta hermana es muy traicionera. Es fácil para ella verse contraatacada por esta energía violenta y eventualmente convertirse en una máquina de combate que solo puede destruir. Hasta la muerte por agotamiento. Dijo Chumo a la ligera, mirando a Kaier de cerca. No esperaba que la ira de Kaier aumentara a este nivel tan rápido, alcanzando el nivel de Super Saiyan Blue de repente. Me temo que ella, como Broly, es super poderosa. No, ella y Broly todavía eran un poco diferentes. Broly puede mejorar continuamente su fuerza en la batalla y tiene una gran capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. Chumo analizó rápidamente que la diferencia entre Kel y Broly debería estar relacionada con su entorno de vida. El entorno de vida de Broly es demasiado duro y él es mucho más fuerte mentalmente que Kel. Rugido. Kaier siguió rugiendo, y su cuerpo se hinchó dos o tres veces. Su cabello negro se había vuelto completamente verde hierba y sus pupilas habían desaparecido por completo, dejando solo un trozo de blanco. La arrogancia verde hierba continuó aumentando, alcanzando el cielo en un instante, e incluso la barrera comenzó a temblar. Sanu Kong ya no pudo quedarse quieto y se puso de pie, mirando fijamente a Kaier y apretando los puños. Recordó el momento en que conoció a Broly. En ese momento, no tenía ninguna capacidad para resistir. Ahora que conoció a Kel, que era similar a Broly, de repente se emocionó. Hit, que originalmente estaba tranquilo, se puso de pie, miró a Kaier y analizó mentalmente lo que debía hacer cuando se encontrara con Kaier. Mermelada. Al igual que el sonido nítido del cristal, las barreras alrededor de la arena comenzaron a resquebrajarse. Aparecieron innumerables grietas. Bien. Eso es. Elefante Pañuelo comenzó a bailar, locamente feliz por la transformación de Kel. Vados entrecerró los ojos y miró a Kaiel. No esperaba que Kaiel pudiera crecer hasta este punto. Parecía que la mayoría de las leyendas sobre el legendario Super Saiyan eran ciertas. Esta también es información que encontró a través de otros canales. No puedo dejar que destruyas la barrera de esta manera. Vados sonrió y la varita mágica en su mano tocó ligeramente el suelo y la barrera de energía se restableció en un instante. Pronto, la arena se hizo más fuerte con la bendición de Vados y Weiss. Kaier había explotado por completo. Condensó directamente una bomba de energía de varios metros de tamaño con ambas manos, la agarró con ambas manos y la aplastó directamente. TCH, es una broma. Vegeta resopló con frialdad y apartó la bomba de energía de una palmada. Sin embargo, antes de que pudiera estar orgulloso, Kaier se acercó a Vegeta y lo agarró por los hombros con ambas manos. ¿Nani? Vegeta se sobresaltó y justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, descubrió que tenía ambos brazos atrapados. Kaie le golpeó la cabeza de Vegeta directamente. Estallido. Esto debe doler. A Chumo le dolió la cabeza cuando lo vio. Fue realmente desafortunado para Vegeta conocer a un Kaier tan poco convencional. Debe estar mareado. San Wukong también tenía una cara de dolor. Vegeta se sentía realmente miserable ahora. Simplemente sintió como si sus ojos estuvieran llenos de estrellas. Estaba tan mareado. Kaier no hizo nada en absoluto. Agarró una de las piernas de Vegeta y la aplastó en el acto. Estallido. 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 La arena está llena de hoyos con forma humana, uno, dos. El mareo de Vegeta continúa y está muy enojado, pero no hay nada que pueda hacer. Auge. Después de ser arrojado cien veces, Kaier, que había perdido la cabeza, arrojó a Vegeta violentamente. Finalmente, Vegeta golpeó con fuerza la barrera y lentamente se deslizó hacia abajo. A punto de perder. El rostro de Keline se tensó. De ninguna manera, Vegeta tiene tanta mala suerte. Sin embargo, Vegeta tuvo suerte y se despertó cuando todavía estaba a un centímetro del suelo. Con una técnica de baile, Vegeta voló directamente hacia arriba, sacudiendo vigorosamente la cabeza para disipar el mareo que no se había disipado por completo. Odioso. Fui descuidado y casi perdido. Vegeta le prestó más atención a Kaiel. Al ver a Vegeta regresar, Kaiel rugió enojado, disparó su cuerpo hacia adelante y lo golpeó con el puño. Vegeta estaba furioso, aquí tienes otra vez. Siguiendo a Vegeta, también golpeó con fuerza. Estallido. Sonó una gran colisión y la figura de Vegeta salió volando directamente y golpeó la barrera nuevamente. Maldito sea ese tipo, qué poderoso. Vegeta se frotó la mano derecha. Después de recibir tal golpe, sintió que su brazo derecho había perdido toda sensibilidad. Kaiel se volvió aún más loco. Después de retroceder decenas de metros, se desplomó sobre la superficie del ring, su cuerpo se disparó hacia arriba y volvió a encontrarse frente a Vegeta. Luego lo golpeó directamente. Vegeta aún no estaba en el estado azul profundo, y era casi igual a Golden Fraser, por lo que Kel, que era similar a Broly, lo golpeó violentamente. Depender de... Vegeta rápidamente cubrió su pecho con sus brazos. Pero la poderosa fuerza de Kaiel pasó directamente a través de los brazos de Vegeta y golpeó directamente su pecho. Soplo. Vegeta escupió una bocanada de sangre y su cuerpo se convirtió en un arco como un cangrejo de río. Luego golpeó fuerte el ring y se creó un gran hoyo. Marido. Papá. Gritaron Bulma y Trunks. Esta fue la primera vez que vieron a Vegeta golpeado tan brutalmente. San Wukong también tenía una expresión pesada en su rostro. No esperaba que la fuerza de Kaiel se volviera tan aterradora. Pero después de un tiempo, se emocionó aún más. Finalmente podría luchar contra este tipo de persona. En cuanto a si Vegeta perdió o no, no le importaba. O simplemente quería que Vegeta perdiera pronto. Si también siguió frunciendo el ceño, este Vegeta parecía no ser rival, pero después de ver el rostro tranquilo de Chumo, Beerus se sintió aliviado. Aunque este Kaiel era muy fuerte, no era nada para él. No peor que yo. Odioso. Vegeta se levantó y vomitó un trago de agua biliar amarilla. La vuelta de ahora casi le cuesta la mitad de su vida. Al ver a Kaiel apresurarse de nuevo, Vegeta gritó. Aún no ha terminado. Bueno, soy un príncipe Saiyajin, ¿cómo pueden ser derrotados todo el tiempo? Ah. Ja. Una poderosa llama azul brotó del cuerpo de Vegeta, y el aura aterradora derribó directamente al que el duque cargaba. Chis por rotear. El anillo fue rayado por dos marcas profundas de los pies de Kaiel. Entonces la figura de Vegeta se alejó, apareció directamente frente a Kaiel y lo golpeó con fuerza. Oye, oye. Kaiel sonrió y golpeó con el revés. Auge. Esta fuerte colisión hizo que toda la estrella sin nombre temblara y el suelo continuara temblando. Demasiado horrible. Krillin apretó los dientes con expresión de incredulidad. Una energía tan poderosa era demasiado fuerte. Originalmente, pensaron que su fuerza era mucho más cercana a la de Vegeta. Inesperadamente, la brecha fue aún mayor. Sí, este Super Saiyan Blue es tan poderoso. Tianjin. Fan apretó los dientes y dijo, de muy mala gana. En el ring, Vegeta y Kaire fueron derribados decenas de metros hacia atrás, y dos largos rasguños aparecieron nuevamente en el ring que Vados acababa de reparar. Oh, es tan violento. Requirió mucho esfuerzo repararlo, pero aparecieron dos rayones, lo cual fue desagradable de ver. Como virgo perfeccionista, Vados se sentía muy incómodo. En ese momento, los pies de Vegeta estaban profundamente insertados debajo del anillo y la energía en su cuerpo comenzó a desordenarse un poco. La energía azul del Super Saiyan era muy fuerte, pero relativamente cara y no se puede transformar repetidamente, lo que consumirá mucho dinero. Pero parecía que Vegeta iba a perder, fue demasiado descuidado, y si hubiera hecho todo lo posible desde el principio, habría tenido una oportunidad. Como medio maestro de Vegeta, Whis naturalmente lo conoce muy bien. Buen trabajo Kel, debes ayudarme a vencer fuerte a ese tipo. Caulifla se despertó y vio a Kele golpeando a Vegeta, e inmediatamente gritó. Fue tan aliviado. Tal vez, incluso el séptimo chumo del universo no era rival para Kyler. Al escuchar la voz de Caulifla, Kyler se enfureció aún más y su arrogancia volvió a surgir. Rugido. 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 El cuerpo de Kyla ha crecido hasta unos 5 metros, como un pequeño gigante. Odioso. No seré derrotado así. Vegeta estaba furioso. Es un orgulloso príncipe Saiyajin. Por eso no debe perder. Debe luchar frontalmente para derrotar a este odioso Super Saiyan. Estallido. 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 Los puños de los dos chocaban constantemente. La arena estaba marcada por las poderosas ondas de energía de los dos hombres, y grandes pozos aparecieron uno tras otro. En la arena, la luz dorada apareció una tras otra y luego desapareció en casi todas partes de la arena. Apareció, pero con cada colisión, la respiración de Vegeta disminuyó en un punto. Qué desastre, Vegeta en realidad eligió ser tan frontal. Piccolo se quedó sin palabras. El poder de Kyler es tan grande, por lo que debe tener cuidado de evitarlo. ¿No aceleraría una colisión frontal así el consumo de energía? Este tipo, por lo que dije en ese momento, en realidad se le acercó. Estaba realmente borracho. Chumo supo de un vistazo que la decisión de Vegeta de forzarlo probablemente se debió a que estaba haciendo cambios por las deficiencias que mencionó hace unos días. Sin embargo, ¿no es este el personaje de Vegeta? No admite la derrota. Aunque hay muchas veces es molesto, pero a veces es genial. Ja. Kyle se volvió cada vez más valiente mientras luchaba, y su poder de combate volvió a aumentar, dejando a Vegeta sin palabras por un tiempo. De repente, una bomba de energía verde hierba se condensó en la mano de Kyler y le disparó a Vegeta que estaba a menos de dos metros de distancia. Vegeta estaba a una distancia de menos de dos metros. La figura de Gita rápidamente dio un salto mortal hacia un lado, pero antes de que pudiera quedarse quieto, la figura de Kyler volvió y golpeó a Vegeta en el pecho. Vegeta no tuvo tiempo esta vez. Bloqueó el cofre, lo golpeó directamente, gritó y disparó hacia atrás. Finalmente. Vegeta golpeó la barrera con fuerza, haciendo que la barrera temblara violentamente. No. Vegeta se sorprendió y rápidamente quiso usar la técnica del cielo de baile para volar. Sin embargo, esta vez Kyler no le dio ninguna oportunidad. La enorme figura cayó directamente del cielo y pisó la espalda de Vegeta. Maricón. Tocando el suelo, Vegeta la torre perdió. Odioso. Tan pronto como Vegeta tocó el suelo, saltó. Sin embargo, las reglas son las reglas y perdió. Vegeta, déjame hacerlo. No te preocupes, te ayudaré a vengarte. La figura de San Wukong apareció directamente en el ring, mirando a Kyler con emoción. Aunque Kyler perdió el conocimiento, su subconsciente aún sabía que quería regresar al ring. Al ver que San Wukong también tenía el pelo azul, inmediatamente transfirió su ira a San Wukong. Cuerpo. Odioso. Odioso. Vegeta no estaba muy dispuesto. Si no fuera por mostrarle a Gabe cómo transformarse en Super Blue, no habría desperdiciado su energía. Tanto es así que fue derrotado por este Kel, pero si las reglas no fueran así, tal vez no lo hubiera hecho. Tal pérdida. Papá, ten cuidado. San Wukong estaba gritando. Originalmente, quería subir primero para consumir parte de la energía de Kyler. Desafortunadamente, este padre luchador y maníaco ya tenía prisa. A Kyler no le importa quién eres, ya que estás aquí, entonces simplemente acuéstate. La figura del enojado Kyler se alejó tan rápido que fue casi invisible. Los ojos de San Wukong se congelaron y su cuerpo comenzó a desaparecer rápidamente. Kyler dio un paso adelante aún más rápido. Apareció en la esquina del ring y pateó al aire. Al segundo siguiente, se escuchó un grito. Guau, huele. Apareció una figura, pero fue San Wukong quien desapareció. Inesperadamente, Kyler pudo encontrar la figura de San Wukong y estaba preparado para atacar con anticipación. Por desgracia, este tipo está aquí de nuevo. Obviamente puedes atacar directamente, pero aún así tienes que actuar con calma. A Chumo le dolió la cabeza cuando lo vio. En ese momento, San Wukong fue más rápido. Podría haber herido a Kyler a su vez. Pero debido a que tenía que hacer una acción más y su curiosidad, Kyler lo golpeó directamente. Herido. Tsk, no importa cuántas veces se lo dije, todavía no me escuchó. Vegeta lo miró fríamente. Pero Chumo no pudo evitar curvar los labios y pensó para sí mismo. No eres el mismo. Si no hubieras fingido ser genial y le hubieras dicho a Gabe cómo transformarse en Super Saiyan Blue, ¿cómo podría haber consumido energía? Al final, fue derrotado. San Wukong se cubrió la cintura con una expresión de dolor en su rostro. Habla en serio, San Wukong. Beerus estaba ansioso. Esta es la persona que le gusta. No puede perder así. Entendido, Lord Beerus. San Wukong rápidamente respondió en voz alta. Vamos. Kel. Cuando San Wukong se puso serio, las llamas azules fuera de su cuerpo surgieron y su expresión se volvió seria. La verdadera batalla comenzó. Ah. Kyle rugió enojado, su figura salió disparada directamente hacia arriba. San Wukong no se quedó atrás y golpeó con fuerza. Los dos puños chocaron, lo que fue una verdadera colisión de fuerzas. Su cuerpo fue sacudido y al instante aparecieron innumerables grietas aterradoras en el anillo, y la mitad del anillo se derrumbó. Oh, qué molestia. Bado se quedó sin palabras. La arena que construyó fue destruida nuevamente. No tuvo más remedio que usar una varita mágica para reparar la arena nuevamente. Sin embargo, a San Wukong y Kayer no les importó esto. Continuaron chocando entre sí y poderosas ondas de energía continuaron explotando. La barrera se sacudió tanto que los dos lucharon ferozmente durante una hora, y gradualmente el aura de Kayer comenzó a debilitarse. Después de todo, su batalla con Vegeta ahora requirió mucha energía, y ahora estaba peleando de nuevo. San Wukong pelea, el consumo es aún más intenso. Wosh. Cuanto más luchaba San Wukong, más fácil se volvía. Su figura seguía parpadeando, esquivando los ataques de Kayer. ¿Este tipo ya ha comenzado a desarrollarse en el camino de Ciza y Higong? Chumo quedó atónito por un momento. Este San Wukong realmente tenía cierta comprensión. Al ver que San Wukong no podía ser derrotado por los continuos ataques de Kayer, se puso aún más furioso. Abrió las manos y lanzó hileras de aterradoras bombas de energía. Los ojos de San Wukong se entrecerraron. La figura inmediatamente aceleró y rápidamente esquivó esta serie de poderosos ataques con bombas de energía. Después de ver la serie de bombas de energía de Kayer, los movimientos de San Wukong no mostraron incoherencia e inmediatamente supo que tenía una oportunidad. San Wukong corrió directamente hacia Kayer, pero Kayer no fue lento y golpeó en algún lugar del vacío. Auge. Hubo un fuerte ruido y los puños de las dos personas chocaron con fuerza. Todo el planeta sin nombre volvió a temblar violentamente y apareció una grieta en la fuerte barrera. La intensidad energética de las dos personas había excedido la barrera que acababa de establecer vados. No esperaba que fueran tan fuertes. La energía que acaban de generar en realidad superó el 60% de mi fuerza. Bados dijo en voz baja, dejando a Xiangpa aturdido. De ninguna manera, ¿la energía de estos dos tipos es tan fuerte? Después de que San Wukong y Kayer se golpearan entre sí, la enorme fuerza de reacción los sacudió a los dos. Retrocedieron decenas de metros, pero afortunadamente la arena era lo suficientemente grande, de lo contrario los dos habrían caído directamente a la arena. ¡Qué fuerza tan poderosa, casi tan buena como Chumo! San Wukong se frotó el puño entumecido, comparó el estado super Saiyan de Chumo y descubrió que Kayer casi podía alcanzarlo. Llegar de nuevo. Aunque era muy fuerte, San Wukong se emocionó cada vez más mientras luchaba, y la figura se apresuró de nuevo. Aunque Kayer estaba inconsciente, frente a las acciones de San Wukong, parecía sentir que lo habían provocado. Él rugió y corrió hacia adelante. Estallido. 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 Continuas y poderosas colisiones de energía, la arena recién reparada se dividió nuevamente y apareció una grieta sin fondo. ¡Maldita sea, están intentando penetrar este planeta! Chumo se quedó sin palabras. Una energía tan poderosa es realmente aterradora. ¡Ah! ¡Oye! Duele mucho, el puño de este tipo es tan duro. San Wukong parecía estar sufriendo, pero las comisuras de su boca se levantaron para que la gente supiera que estaba muy emocionado. ¡Ah! ¡Ja! San Wukong rugió y corrió de nuevo, como si estuviera a punto de explotar de nuevo. ¡Zumbido! La poderosa energía de conmoción siguió impactando la barrera y finalmente se rompió directamente. Sin embargo, esta vez el cuerpo de Kair también salió volando, pero San Wukong lo pateó. Simplemente golpeó la barrera que ya no podía soportar ningún impacto. La barrera desapareció y Kair salió volando. Con un sonido suave, Kair se desmayó y salió del estado Super Saiyan. En esta competencia, gana San Wukong del Universo 7. Mirando a San Wukong, que todavía respiraba con dificultad, el dedicado anfitrión anunció el resultado de la batalla de inmediato. San Wukong tenía una sonrisa en su rostro y movió sus brazos entumecidos. Esta pelea fue realmente agradable. He dio un paso adelante y de repente llegó al ring. Kair miró fríamente a San Wukong y dijo, Recuperate por un tiempo y comenzaremos de nuevo más tarde. Sabía que San Wukong había consumido mucha energía al tratar con Kair hace un momento. Cuando San Wukong pelee contra él nuevamente, no le quedarán muchas fuerzas. Hit es conocido como un asesino que mata de frente, por lo que, naturalmente, desdeña hacerlo. Más importante aún, está 100% seguro de derrotar a San Wukong, si está al mismo nivel ahora. Bien. Espérame unos minutos. La expresión de San Wukong era muy seria. Al ver las acciones de Hit, supo que el oponente era muy fuerte. Chumo, dame tres habichuelas. Ahora hay más judías verdes y San Wukong no es educado. Además, un hada solo puede restaurar una pequeña mitad de su energía, y es imposible restaurar toda su energía sin tres. Chumo miró a San Wukong de mal humor. Este tipo obviamente puede recuperarse en media hora, pero es demasiado vago. Es su culpa haber exprimido demasiadas habichuelas. Ahora puede producir alrededor de 200 judías verdes cada año y no las come al azar, por lo que la cosecha es muy buena. Es impresionante. No es de extrañar que San Wukong sea tan rico. ¿Qué es esto? Xiangpa vio que después de que San Wukong comiera algunos fríjoles, su aliento se recuperó repentinamente y de repente sintió curiosidad. Jeje, no tienes esto, ¿verdad? Son fríjoles, la mejor medicina para restaurar la energía y las lesiones, pero solo nuestro séptimo universo la tiene. Beerus parecía orgulloso. No sabía cómo había tantas cosas buenas en esta tierra. Sin mencionar la deliciosa comida, la naturaleza especial de este hada lo puso muy celoso a él, el dios de la destrucción. Wukong, debes ganar esta batalla, ¿entiendes? Beerus apretó los dientes y dijo, si San Wukong puede ganar este juego, entonces Chumo ganará sin tener que jugar. Hice lo mejor que pude, Lord Beerus. Está bien, vamos, Hit. San Wukong sintió que la energía de su cuerpo se había recuperado por completo, apretó el puño y dijo con confianza. Golpea, no puedes perder. Si pierdes. Xiangpa amenazó, pero Chumo no lo tomó en serio. ¿No es estúpido este Xiangpa? En el momento más crítico, simplemente no lo animó y amenazó a sus propios jugadores. ¿No está esto reduciendo su moral? ¡Qué tonto! ¡Qué lástima! Vados en realidad siguió a este tipo. ¡Qué lástima! Este tipo está acostumbrado a ser el dios de la destrucción y parece distante. Como era de esperar, después de escuchar las amenazas de Xiangpa, la expresión de Hit cambió drásticamente y su aura feroz cambió. Sin embargo, un minuto después, Hit miró directamente a San Wukong y sus ojos se volvieron más decididos. ¡Vengo! Los ojos de San Wukong se condensaron y su cuerpo se transformó en fantasmas, que eran ilusiones formadas a velocidades extremadamente rápidas. Sin embargo, Hit permaneció inmóvil, como si el San Wukong frente a él no existiera. San Wukong estaba atónito y originalmente quería actuar. El movimiento se detuvo repentinamente, la forma de su cuerpo volvió a cambiar y se colocó detrás de Hit. Esta vez, San Wukong no dudó en absoluto y pateó directamente. Estallido. Hubo un ruido fuerte, pero la figura de San Wukong se reflejó como una cuerda. Tan rápido como una flecha. ¡Guau! ¡Huele! ¡Huele! Gritó San Wukong, cubriéndose el pecho. Hit todavía no se movió, mirando fríamente a San Wukong. ¿Cómo va esto? Clint y los demás parecían confundidos. ¿Qué tipo de operación fue esta? ¿Por qué San Wukong abandonó el primer ataque? ¿Y cómo fue golpeado por Hit? Incluso Vegeta parecía confundido. Sin estar allí, todavía no entendía lo que estaba pasando. Esto se debe a que no hay ningún defecto en el cuerpo de Hit, por lo que Wukong no tiene forma de atacar, por lo que tiene que atacar detrás de Hit. Chumo dijo a la ligera, convirtiéndose en un comentarista. En este momento, Hit tomó medidas 0,1 segundos antes de que Wukong actuara y echara a Wukong. ¿0,1 segundos antes de lo previsto? ¿Qué está pasando aquí? Vegeta quedó atónito y miró a Hit sin comprender. ¿Es esta su habilidad especial? ¿O tiene mucha experiencia en combate? Esta debería ser su habilidad especial, algo similar a una superpotencia en el tiempo. Wes pareció ver la confusión de Vegeta y se lo explicó. Hit no pudo evitar preguntar cuando vio que San Wukong acababa de transformarse en un Super Saiyan. San Wukong dijo seriamente. Antes de comprender tu habilidad, prestaré atención a mantener mi fuerza física. Entonces no tienes ninguna posibilidad. Hit dijo fríamente. Después de que bajó la voz, la figura de Hit brilló directamente. En menos de un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a San Wukong y le dio un puñetazo directamente en el cuello. Pero el golpe de Hit fue un poco diferente. Su puño cerrado tiene un dedo índice que sobresale, el cual obviamente usa para atacar. Tan rápido. Los ojos de San Wukong se entrecerraron y golpeó la figura de Hit con un codo. Pero al segundo siguiente. Bang. Hit ya había golpeado fuerte a San Wukong con su puño. La posición entre las cejas derribó a San Wukong. Sí, sí, huele, huele. El movimiento de Hit pareció ser suave, pero hizo que San Wukong rompiera a llorar de dolor y una fuerte sensación de mareo lo golpeó, haciéndolo extremadamente doloroso. Pero esta vez, San Wukong tuvo suerte. Como asesino, Hit siempre se ha centrado principalmente en matar gente, pero en esta competencia en la arena, no puede matar gente. Por lo tanto, para controlar su poder, ni siquiera usó la mitad de su fuerza. Bueno. Hit miró sus dedos, luego a San Wukong, y suspiró. Este chico también es muy fuerte. Originalmente pensó que esta sería la solución, pero no esperaba que este tipo pudiera resistir. Después de frotarlo por un rato, San Wukong se sintió mejor. San Wukong admiraba a Hit por no aprovechar el peligro de los demás para seguir atacando. Eres fuerte. Creo que si no fuera por las reglas, habría muerto ahora. San Wukong miró fijamente a Hit y luego rugió. El aura poderosa en su cuerpo surgió y instantáneamente se convirtió en Super Saiyana Full. Ya conocía la fuerza aproximada de Hit y era hora de hacer todo lo posible. Muy bien. Continúa. Hit sintió el impulso de San Wukong y sus ojos de repente se volvieron agudos. La verdadera batalla vino después. Luego, el cuerpo se alejó a una velocidad extremadamente rápida. Pero esta vez San Wukong pudo ver claramente la ruta de ataque de Hit. Jeje, lo he visto. San Wukong levantó la comisura de la boca y golpeó el vacío con el codo. Al segundo siguiente, la figura de San Wukong voló boca abajo. ¿Cuál es la situación? ¿No lo vi hace un momento? ¿Por qué no lo golpeé? ¿Qué está pasando? San Wukong parecía confundido cuando volaba boca abajo. En el momento en que atacó, no tocó a Hit frente a él. ¿Qué está pasando? Hit continuó atacando, con solo un simple movimiento, y luego todos. Cuando todos lo vieron, otro golpe golpeó a San Wukong directamente. Ah. Después de ser golpeado por Hit, San Wukong voló hacia atrás en otra dirección y gritó de dolor. San Wukong no se desmayó. En el momento crítico, protegió su cabeza con urgencia, evitando así el poder principal de Hit. De lo contrario. Estallido. Hit siguió atacando a San Wukong, pero San Wukong tenía experiencia en la lucha y, aunque siguió siendo golpeado, escapó del ataque fatal. Llegar de nuevo. Después de sufrir un golpe del Flash Kung Fu de Hit, San Wukong parecía haber obtenido algunas pistas sobre el Flash Kung Fu de Hit. Luego, lanzó un ataque contra Hit nuevamente. San Wukong se sintió muy extraño, podía ver claramente los movimientos de Hit, pero en el momento del ataque, toda la persona de Hit pareció desaparecer repentinamente. En otras palabras, el oponente ya no estaba en el mismo espacio que él. Oye, Wes, ¿qué le pasa a ese tipo? Beerus preguntó de repente. No se enfrentó a Hit. No sabía qué estaba pasando con él. Es una habilidad especial que congela los siguientes 0,1 segundos de tiempo en el espacio. Los golpes pueden ir y venir libremente en el espacio congelado, mientras que otros están en un estado de quietud. Wes explicó, esta es la característica del poder intermitente de Hit. Es raro. ¿Congelar el tiempo? ¿Es esta una habilidad muy especial? ¿Hay alguna forma de descifrarla? Beerus frunció el ceño. Este tipo de habilidad especial no es en lo que es bueno, y nunca antes la había encontrado. Krillin y otros estaban aún más confundidos. Vieron que Goku era derribado fácilmente y todavía estaban confundidos. Ahora estaban aún más confundidos. Podían ver cada movimiento de Hit, pero San Wukong fue golpeado con tanta facilidad, lo que los hizo sentir inexplicables. Entonces date prisa y recuérdale a ese tipo San Wukong, de lo contrario será derrotado. Beerus estaba muy descontento. Wes ni siquiera le dijo a San Wukong. Luego iba a verlo perder. Esto no está bien, nosotros los ángeles no interferiremos en este tipo de cosas. Además, si le contara a San Wukong sobre la habilidad de Hit, sería hacer trampa. Entonces este juego no tiene sentido. Esto también es una especie de práctica para él. Wes no se siente amenazado por Beerus y no tiene ningún pensamiento ansioso. Chumo miró a Wes y admiró la capacidad de este tipo para decir mentiras. Es malo decir que los ángeles no interfieren en estas cosas. Sí, los Saiyajin en el sexto universo sabían cómo transformarse en Super Saiyajin de antemano. Además, en el anime, Wes intervino en muchas cosas, pero no intervino directamente. Eso es todo. En cuanto a la tontería de que los ángeles morirán si intervienen directamente, solo será perjudicial para ellos. Las reglas del universo tienen algunas restricciones sobre su clan de ángeles. De lo contrario, el clan de los ángeles puede dominar. Golpea, vamos. Debemos derrotar a este tipo. Xiangpa estaba extremadamente emocionado y gritó en voz alta. Hay esperanza para esta ronda. En el ring, San Wukong se puso de pie lentamente, luego se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró fijamente a Hit. El oponente no tiene ningún defecto, ¿qué está pasando? Con un sonido, Hit desapareció de nuevo y de repente apareció frente a San Wukong. San Wukong se sorprendió. Estaba a punto de actuar, pero inesperadamente, la otra parte dio un paso más rápido y Hit le dio un puñetazo directamente en la frente. Estallido. El cuerpo de San Wukong Hit salió volando de nuevo, como una bala de cañón. Hit miró a San Wukong con una sonrisa en su rostro, esta vez debería estar bien. Sí, sí, huele. San Wukong se tocó la frente y gritó. Hit quedó atónito. ¿Quién es esta persona? Puede resistir mucho. Ya había aumentado su fuerza al 70% en este momento, pero aún así no dejó que San Wukong se desmayara. Sí, aunque duele, parece que lo entiendo un poco. San Wukong se puso de pie sujetándose la cabeza y con una sonrisa en los labios. El ataque de Hit fue muy extraño, y cada vez desaparecía repentinamente en el momento del ataque. No, hay que decir que la velocidad de repente se volvió diferente en un instante. En su lapremonición desapareció de repente. Es por eso que San Wukong sintió que el ataque de Hit había desaparecido, haciéndolo incapaz de evitarlo. Además, a Hit siempre le gusta atacar partes vitales. Siempre que pueda reaccionar con 0,1 segundos de antelación, debería poder hacerlo. Puede romper el ataque del oponente. Estoy sorprendido por ti. No esperaba que pudieras ponerte de pie. Debo decir que ustedes, los Saiyajin, son realmente muy diferentes. Hit pareció apreciar la tenacidad de San Wukong. Fue atacado varias veces por él y todavía parecía estar bien. Fue realmente difícil de entender. Sin embargo, había una pizca de impaciencia en sus ojos. Había otros dos concursantes en el universo 7. Pasó demasiado tiempo con San Wukong. Me ocuparé de ti la próxima vez. Una luz fría brilló en los ojos de Hit. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Hit pasó rápidamente, apareció directamente en el lado izquierdo de San Wukong y le golpeó la sien. La velocidad era tan rápida que la gente no podía mirarla directamente. Resoplido. No dejaré que tengas éxito esta vez, allí. San Wukong levantó la comisura de su boca y golpeó directamente en el lado derecho de su cuerpo. Estallido. Hubo un fuerte ruido y la figura de Hit apareció de repente en el vacío, y luego fue golpeado con precisión por el puño de San Wukong y salió volando pesadamente. El rostro de Hit estaba aún más confundido. ¿Cómo es esto posible? ¿San Wukong conoció la falla en Flash Time Kung Fu tan rápido? Esto es imposible, ¿verdad? En ese momento, Hit se sintió impotente. Su truco se rompió muy rápidamente. Jeje, finalmente te golpeé. San Wukong mostró una expresión de orgullo en su rostro. Después de golpear a Hit con un solo golpe, de repente agregó fuerza y derribó a Hit. Luego comenzó un ataque loco. Hit no pudo defenderse por un tiempo y solo pudo seguir volando hacia atrás. Parecía muy pasivo. Sin embargo, el loco San Wukong no fue tan fácil de bloquear, y Hit fue golpeado por el puño de San Wukong de vez en cuando. ¿Cómo puede ser? ¿El golpe fue realmente golpeado? Xiangpa de repente se volvió loco y no podía creer lo que veía. El chico de la afro era muy poderoso. Ni siquiera miró a este tipo cuando estuvo en el planeta Beerus. ¿Podría ser que Kakaroto haya descifrado la habilidad Flash, Flash Time de Hit? Vegeta parecía confundido. Todavía estaba pensando en cómo romper la técnica Flash de Hit. Antes de que pudiera darse cuenta, Kakaroto ya lo había hecho. Es increíble. No creo que haya descifrado la técnica de destello de Hit, solo descubrió el método de ataque de Hit. Dijo Tsumo a la ligera. ¿Entonces Kakaroto estaba apostando hace un momento? Vegeta tenía un sudor frío en la cara. Creo que eso es exactamente lo que pasó. De lo contrario, no se habría quedado quieto, esperando a que Hit atacara. Solo necesitaba calcular los movimientos de Hit 0,1 segundos después. Tsumo admira la audacia de San Wukong. Tiene una observación muy aguda y un comportamiento audaz. Sin embargo, la razón por la que San Wukong puede bloquear el ataque de Hit también está relacionada con el ataque único de Hit. Hit tiene el error de Time Flash Kung Fu. Inconscientemente se volverá dependiente de él durante la batalla, y si puede atacar directamente, no desperdiciará otros medios. Aunque el ataque de Hit es mucho más rápido, parece ser único. Genial, de esta manera San Wukong definitivamente ganará. San Wukong, trabaja más duro y mátalo directamente. Gritó Beerus, estaba muy aliviado. Ahora que Wukong ha descubierto la ruta de ataque de Hit, ¿podrá derrotarlo? Klim preguntó con una mirada de alegría. No es tan simple. Creo que mientras Hit cambie su método de ataque, será difícil para Wukong lidiar con eso. Después de todo, Piccolo es responsable de la sabiduría. Inmediatamente pensó en la fuerza de Hit. Además, ¿crees que el poder de parpadeo del tiempo de Hit solo puede durar 0,1 segundos? Tsumo también hizo una pregunta. Es decir, la habilidad de tiempo de destello de Hit también se puede mejorar. En el anime, la habilidad de tiempo de flash de Hit aumentó a 0,5 segundos. Es asombroso. No puede ser tan pervertido, ¿no es muy peligroso Goku? Al escuchar lo que dijeron Piccolo y Tsumo, después de un periodo de resistencia, Hit defendió el ataque de San Wukong y su expresión se recuperó. También descubrió lo que acababa de hacer. San Wukong no descifló directamente su habilidad de tiempo de destello, sino que usó sus hábitos de ataque para contraatacar. Tuviste suerte hace un momento, pero la próxima vez no será tan sencillo. Hit dijo fríamente, y su figura siguió desapareciendo y reapareciendo. El parpadeo continuo dificultaba que las personas distinguieran lo real de lo real. Finalmente, la figura apareció de repente detrás de San Wukong y golpeó a San Wukong directamente en la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, cuando explotó, el cuerpo de Hit desapareció nuevamente. Es inútil, Hit, te he visto. San Wukong levantó la comisura de la boca y extendió su mano derecha como un rayo. Estallido. Los puños y las palmas se tocaron y se escuchó un sonido nítido. La figura de Hit también apareció frente a San Wukong, pero su puño fue atrapado directamente por San Wukong. ¿Nani? ¿Realmente descifló la habilidad del tiempo de destello? Esto es imposible. Una vez fue una coincidencia. ¿Será que dos veces también fue una coincidencia? Hit no creería que la segunda vez fue una coincidencia. ¿Cómo pudo ocurrir tal coincidencia? Mientras Hit todavía pensaba en ello, San Wukong se movió nuevamente y agarró el puño de Hit. Y luego detuvo a Shit con fuerza y le golpeó el abdomen con la rodilla. Estallido. Hit escupió un trago de agua biliar amarilla, pero San Wukong no se la terminó tan rápido. El hombre recibió un fuerte corazo en la espalda. Estallido. Otro sonido y Hit cayó al suelo. Odioso. Hit se limpió la sangre de la comisura de la boca y, justo cuando estaba a punto de levantarse, San Wukong le dio una patada en el pecho y su cuerpo voló hacia atrás. Chisporrotear. Hit estaba tan ansioso que rápidamente insertó sus pies en el suelo, dejando dos largas huellas. Oye, Hit, pierdes. San Wukong sonrió y saltó, siguiendo directamente la figura de Hit. Al mirar a Hit, San Wukong colgó su espada y estaba a punto de prepararse para el golpe final. Uh. San Wukong cayó, pero, descubrió que había golpeado el aire. Imagen remanente. De repente me sorprendí, ¿cómo podría ser posible? ¿Cuándo escapó Hit? Obviamente había bloqueado todas las direcciones de Hit. Además, también tuvo en cuenta el tiempo de destello de 0,1 segundos de ir de antemano, absolutamente imposible escapar. Pero ahora. San Wukong se siente mal. De hecho eres muy poderoso, pero eso es todo. Yo soy el ganador en este juego. La voz de Hit sonó fríamente detrás de San Wukong. San Wukong se sorprendió y fue derribado antes de que pudiera reaccionar. Uf. El cuerpo de San Wukong voló directamente a decenas de metros de distancia, deslizándose contra la superficie del anillo. Sin embargo, los Saiyajin tienen la piel gruesa y, aún así, San Wukong no se rompió la piel, lo cual es realmente bueno. ¿Qué acaba de pasar? Beerus parecía confundido y miró la posición de Whis. ¿No estaba Hit a punto de ser eliminado del ring hace un momento? ¿Cómo es que la situación se revirtió de repente? Es el momento de Hit Flash Kung Fu, parece haber aumentado el tiempo a 0,2 segundos. Whis dijo a la ligera. Dije que no es tan simple. Su habilidad de tiempo de destello no es solo 0,1 segundos. Chumo también respondió. En el anime, Hit se elevó a 0,5 segundos al final y su poder aumentó considerablemente. Creo que 0,2 segundos no es su límite, puede ser incluso mayor. Chumo volvió a decir algo sorprendente, lo que hizo que Clint y otros cambiaran sus expresiones. La habilidad de tiempo de Flash de 0,1 segundos es muy poderosa. Si fueran 0,5 segundos, la fuerza sería más de 10 veces mayor. Wukong no tiene ninguna posibilidad. Krillin preguntó qué estaba pensando Beerus, y también fue la respuesta que Vegeta estaba ansioso por saber. Me temo que es difícil. Y si no fuera por las reglas de la arena, me temo que Wukong habría sido asesinado hace mucho tiempo. Dijo Chumo con una sonrisa. En el anime, San Wukong usó el Kaiofist 20 veces al final. Aunque pudo derrotar a Hit, sabía que Hit podría matarlo fácilmente, por lo que al final San Wukong cedió. En este punto, San Wukong está muy admirado por el comportamiento de su maestro de artes marciales. ¿Y tú? Si Wukong pierde, ¿podrás vencer a Hit durante 0,5 segundos? Beerus preguntó de repente. O también se preguntaba si podría evitar el asesinato de Hit sin destruir la energía y la habilidad de Dios. Si se trata de una superpotencia, básicamente no tendrá ningún efecto sobre los dioses. Si realmente quiere luchar contra ella, habrá básicamente no habrá ningún problema. Dijo Chumo a la ligera. Beerus se dio una palmada en la cabeza, ¿cómo podía olvidar una verdad tan simple? Pero me temo que esto no es un superpoder. Chumo dijo de nuevo, lo que inmediatamente hizo que Beerus pusiera los ojos en blanco. Maldita sea, estás bromeando. San Wukong escupió una bocanada de sangre y luego miró fijamente la figura de Hit. Es realmente asombroso. Parece que te subestimé. No esperaba que tu habilidad pudiera continuar extendiéndose en el tiempo. Entonces, Hit dijo con frialdad. Tengo un último movimiento, mira si puedes bloquearlo, jeje. Los ojos de San Wukong se volvieron firmes, veinte veces el Kaio Fist. No lo he usado en mucho tiempo. Ah. Ja. San Wukong comenzó a condensar su Ki, y su feroz Ki surgió de repente. Una llama Ki roja estalló y se extendió instantáneamente sobre la capa exterior de la llama Ki azul Super Saiyan, que parecía extremadamente aterradora. Puño de Kaio. Vegeta no podía quedarse quieto y se puso de pie. Surgió una ola de recuerdos desagradables. Recordó la situación cuando vino a la tierra. Fue derrotado por Kaio Fist de San Wukong cuando tenía treinta años. Kakaroto, no pierdas. Vegeta gritó en su corazón. Mientras San Wukong rugía, las llamas carmesí una vez más atravesaron la barrera colocada por bargos. En ese momento, los músculos de San Wukong en todo su cuerpo se habían hinchado varias veces y parecía un pequeño gigante. Sin embargo, Son Goku tenía una expresión feroz y apretó los dientes. Obviamente estaba bajo una tremenda presión. Especialmente cuando estaba en Super Saiyan Blue. Durante el Super Torneo, San Wukong intentó usar Kaio Fist para luchar contra Chumo. En ese momento, afortunadamente, había fríjoles, de lo contrario las consecuencias habrían sido muy graves. San Wukong no se atrevió a transformarse directamente 20 veces. En ese momento, San Wukong sintió que cada centímetro de su cuerpo estaba a punto de estallar. Si no lo controlaba adecuadamente, su cuerpo explotaría. ¿Nani? ¿Qué es esto? Esta aura es tan poderosa. Bills estaba confundido. Ahora el aura de San Wukong casi lo ha alcanzado, lo que le hace preguntarse por qué San Wukong no la usó en primer lugar. ¿Beerus, tienes miedo? Chu, Mobromeo, Tsk, ¿Quién tiene miedo? Beerus quedó atónito y de repente se enojó. San Wukong, este tipo, en realidad dijo que este Kaio Fist estaba preparado para él. Maldita sea, afortunadamente ahora puedo verlo con anticipación. Estos tipos son tan desagradables que quieren hacerlo. Baja sobre este dios de la destrucción. Parece que tu energía es muy poderosa, más allá de la imaginación. Hit siguió mirando la figura de San Wukong, mostrando una emoción complicada. Pero él todavía se mantuvo firme. No haría cosas tan malas como interrumpir la transformación de otras personas. Incluso si tuviera que luchar, igual lo haría. Una mano justa. Después de unos minutos, el rugido de Son Goku se detuvo y finalmente logró integrar el Kaio Fist 20x en el estado Super Saiyan Blue. Finalmente funcionó, gracias. Golpe. San Wukong le sonrió a Hit. Ahora puede lidiar completamente con Hit, que tiene 0,2 segundos de tiempo de flash. ¿Qué oponente más duro? Parece que ya no puedo ser descuidado. La expresión de Hit se volvió seria. La energía de San Wukong era demasiado poderosa. Pero sintió que San Wukong definitivamente no era rival para su habilidad de tiempo de flash de 0,2 segundos. Una victoria rápida, debo derrotar a ese tipo. Hit miró a San Wukong, luciendo muy confiado. Gritar. Justo cuando Hit estaba a punto de moverse, vio desaparecer a San Wukong. Tan rápido. Un pensamiento apareció en la mente de Hit. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, San Wukong lo golpeó. Estallido. San Wukong con llamas rojas y azules, se movió mucho más rápido que de repente superó la imaginación de Hit. La reacción de Hit cuando falló, San Wukong le dio un fuerte puñetazo en el pecho y le disparó hacia atrás. ¿Por qué es tan rápido? El cuerpo de Hit golpeó la barrera con fuerza, provocando una violenta sacudida de la barrera. Es realmente problemático tener que usar el poder divino para reparar la arena nuevamente. Vados no pudo evitar negar con la cabeza detrás de Xiangpa, realmente estaba trabajando duro. Luego hizo click con la varita mágica, la barrera brilló con una luz y de repente se estabilizó. Hit se levantó y se cubrió el pecho. El golpe de ahora, casi sin aliento. ¿Qué te parece? ¿Estás satisfecho con esta velocidad? San Wukong se rió entre dientes. Sin embargo, la fuerte hinchazón y el dolor que surgía de su cuerpo de vez en cuando le hacían incapaz de evitar soportarlo. ¿Qué es esto? Mírame. Al ver esto, Hit inmediatamente comenzó a atacar de nuevo. Pero él es rápido. San Wukong es más rápido. Casi en un instante, tan pronto como Hit se movió, la figura de San Wukong se acercó a Hit. Auge. San Wukong golpeó a Hit directamente en la barbilla, causando instantáneamente una fuerte distorsión en su hermoso rostro. Hit fue lanzado en el aire y luego golpeó con fuerza el ring. Ríndete. Golpea. Ahora la brecha entre nosotros es realmente demasiado grande. Preparé esto especialmente para Sir Vilus 387 y Chumo. Dijo San Wukong con una sonrisa orgullosa. Wukong, vas a... ganar. Clint Dunn estaba encantado. Con esto, la Tierra en el séptimo universo estará bien. Wukong es confiable y no ha defraudado a viejos amigos como ellos. No. Goku va a perder. Dijo Chumo de repente, dejando a Clint y a los demás sin palabras por un tiempo. Veinte segundos. San Wukong solo puede aguantar veinte segundos. El propio Chumo también puede usar el Kai-o Fist. No conoce la enorme presión. La condición física de San Wukong no es tan buena como la de él. Veinte segundos ya es el límite. La brecha entre tú y yo es realmente enorme ahora. Hit de repente mostró una sonrisa. No esperaba que San Wukong pudiera esforzarse hasta tal punto. Parece que tiene que abrirse paso de nuevo, de lo contrario, realmente no podrá ganar. En este momento, San Wukong de repente estalló. Se acercó una bola de energía. La aterradora bola de energía hizo que el rostro de Hit cambiara mucho y rápidamente tomó acción. Tiempo. Una voz baja salió de la boca de Hit. Al mismo tiempo, los movimientos de San Wukong se detuvieron repentinamente. San Wukong se sorprendió. ¿Es esto un superpoder? ¿Controló todos sus movimientos a la vez? ¿Qué pasó con Wukong? Al ver que San Wukong tuvo otro accidente, Clint y otros se sorprendieron de inmediato. Su conmoción definitivamente no fue menor que la del propio San Wukong. ¿Tiempo de condensación? Parece que Hit ha encerrado a Wukong en el purgatorio del tiempo. Chumo miró a San Wukong con una expresión seria. No esperaba que Hit usara todos los trucos que usó con Hylian más tarde. Incluso el poder de Hylian que superó el nivel del dios de la destrucción fue derrotado por Hit. Incluso si San Wukong usara el Kaiofist 20 veces, es posible que no pueda derrotar a Beerus, el dios de la destrucción. El sexto universo también quedó muy sorprendido. En otra aldea, originalmente parecía que Hit iba a perder, pero ahora la situación se ha revertido repentinamente. Hit, derrota a San Wukong rápidamente. Deja de perder el tiempo. Xiangpa parecía emocionado. San Wukong, eres muy poderoso, pero para el sexto universo, debo ganar este juego. Sonó la voz fría de Hit y luego pateó el pecho de San Wukong. Estallido. San Wukong voló hacia atrás como una bala de cañón, sin ninguna capacidad de resistir. Soplo. Al final, no volvió a ocurrir ningún milagro. San Wukong cayó directamente al suelo fuera del ring. El universo 6 ganó este juego. El anfitrión regresó valientemente al campo y anunció en voz alta que Hit había ganado el juego. ¡Ah, qué lástima! Es tan frustrante perder tan fácilmente. San Wukong tenía una expresión de desgana. Todavía le quedaban 10 segundos y no había ejercido completamente todo el poder de 20 veces el Kai of East. No hay manera, de lo contrario, no puedo vencerte en ese estado en este momento. La cara del iceberg milenario de Hit sonrió de repente. Jeje, la próxima vez que venga aquí, definitivamente pelearé contigo con mi verdadera fuerza. Dijo San Wukong con firmeza, pero estuvo guapo solo por 3 segundos. Después de volver a la normalidad, un fuerte dolor lo golpeó, haciéndolo sentir como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. No hay problema, la próxima vez lucharé por ti con dignidad. Hit también dijo con cara seria. Como asesino frontal, usar habilidades especiales para tratar con los demás nunca ha sido su intención original. Después de este juego, quiere luchar con su verdadero poder. Porque Dios contra los superpoderes es inmune. Si Hit ya no quiere que Dios amenace su vida, solo puede mejorar su fuerza. Odia la apariencia distante de Xiangpa antes. Chumo, dame algunas habichuelas. San Wukong sonrió y le dijo a Chumo. Chumo no fue educado e inmediatamente sacó algunos fríjoles y los apuntó hacia San. Chumo originalmente pensó que San Wukong se los estaba comiendo solo, pero lo que no esperaba era que San Wukong tomara directamente los 3 fríjoles. Se lo arrojó a Hit y luego se comió él mismo los fríjoles restantes. Al ver a San Wukong hacer esto, Chuse quiso quejarse, pero cuando pensaron que San Wukong era así, también quisieron quejarse. Él simplemente se rió y maldijo. Wukong, este tipo todavía es así. Solía ser así cuando estaba en el Tenkaichi Budokai contra Piccolo. Lo mismo ocurrió cuando luché contra Shalu. Ahora que ven a San Wukong capitalizar al enemigo de esta manera nuevamente, todos están acostumbrados. ¿Qué son estos fríjoles que comes? ¿Por qué dármelos? Hit pareció desconcertado. Necesitas recuperar fuerzas ahora, así que ten cuidado con tu próximo oponente. Tan pronto como San Wukong dijo esto, Beerus en la plataforma alta se puso furioso. ¿Por qué este idiota haría algo que solo hacen los idiotas? Beerus estaba tan enojado que quería golpear a alguien. Con el estado actual de Hit, no sería problema luchar contra el próximo oponente. Pero San Wukong insistió en hacer cosas adicionales para ayudar a Hit hasta recuperar sus lesiones y su fuerza física. Shianpa estaba encantado. Después de ver a Hit comerse los fríjoles y recuperarse, inmediatamente se echó a reír. San Wukong, ¿verdad? Este tipo, me gusta bastante. Al escuchar las palabras de Shianpa, Beerus solo pudo sentir picazón de odio. Chumo, ¿qué crees que es esto? ¿No es esto normal? Si no actuara así, no se llamaría San Wukong. Aunque Chumo se queda sin palabras, en este momento no le resulta fácil causar problemas. ¿No significa eso que sus compañeros no tienen cerebro? Además, como artista marcial, no hay nada de malo en hacer esto. Al ver a Hit recuperarse de su lesión, San Wukong salió del ring y le dijo a Chumo, Creo que no te importará, también quieres enfrentar a Hit en las mejores condiciones. Después de escuchar las palabras de San Wukong, Chumo no pudo evitar darle una mirada molesta. Maldita sea, has hecho todo y me preguntaste si te importa. Sin embargo, en una pelea justa, aquí es donde radica la diversión de pelear. Siguiente juego. El anfitrión comenzó a anunciar el próximo combate en la arena. Me rindo. Big dijo simplemente. Yo también me rindo. Soy similar a Kakaroto, él no puede ganar, y yo tampoco. Vegeta también tenía una expresión directa en su rostro, sin pensar en terminar. Yo, yo tampoco puedo vencerlo. Papá, no puedo hacerlo, y mucho menos a mí. San Gohan también se abstuvo, pero bajo la mirada de Beerus, habló más suave y silenciosamente. Beerus estaba tan enojado que en su corazón, tu hermana, esto es una pelea, no un momento para la cortesía. ¿No les gusta mucho pelear a estos tipos? ¿Por qué todos se volvieron tan educados en este momento? Chu. Mo miró a Beerus con simpatía y le dio una palmada en el hombro. Estos tipos no entendían el rostro del dios de la destrucción. Zaoao Zao, entonces, Beerus todavía tiene el valor. Y él, aunque es fuerte, son un equipo, entonces, ¿está realmente bien dejarle al oponente más fuerte? Con cara de confusión, miró la plataforma al otro lado del universo 7 con gran sorpresa. Sabía que el oponente era muy fuerte y que Vegeta no era mucho más débil que San Wukong. Mientras luchaba todo el tiempo, el propio Hit sintió eso. Incluso si pudiera ganar, al final no tenía mucho poder. Inesperadamente, los tres oponentes se abstuvieron. ¿Es esto un reconocimiento hacia él? Resulta que este es el espíritu de los maestros de artes marciales y le gusta mucho este sentimiento. Hit sonrió. Estaba muy agradecido con su oponente por su espíritu. Una batalla así sería más interesante. Maestro, en verdad es un hombre orgulloso. Gabe miró la figura de Vegeta, lleno de respeto. Este es su maestro digno de respeto. Chumo, tú tampoco te abstenderás de votar, ¿verdad? Beerus parecía lamentable. Tenía miedo de que Chumo también se rindiera y todo terminara. No, solo espera y ríete del gordo. Chumo sonrió levemente, saltó levemente, llegó al rink y miró la figura de Hit. Parece que esta vez es necesario reforzarlo. Al ver subir a Chumo, Bados sintió que era necesario fortalecer algo de la fuerza del anillo. Durante la reparación de Bados, el anillo originalmente dañado fue restaurado instantáneamente. Cuando Bados salió del rink, solo había una cosa en el enorme rink. Chumo y Hit quedaron. El presentador inmediatamente levantó el micrófono que tenía en la mano y anunció en voz alta. La batalla final entre el universo 6 y el universo 7 ha comenzado oficialmente. Con la orden del anfitrión, se tocaron los enormes gongs y tambores al lado del rink. Duag. Al mismo tiempo que sonaban los gongs y los tambores, Chumo y Hit inmediatamente comenzaron a pelear. Chumo se transformó directamente en un Super Saiyan. El estado del dios humano, 1, el cabello rojo es inusualmente brillante. Pero Hit parecía nervioso porque ya no podía sentir la respiración de 083 Chumo. Él también es un dios. Hit se sorprendió. Este sentimiento solo lo había sentido el dios de la destrucción Xiangpa. Hit apretó los puños con fuerza e inmediatamente abrió una postura, listo para atacar en cualquier momento. Chumo sonrió levemente y luego su cuerpo desapareció repentinamente. Desapareció por completo de los ojos de todos, como si nunca antes hubiera aparecido. Sin embargo, parecía que Hit se enfrentaba a un enemigo poderoso. Su cuerpo siempre estaba frente a la posición anterior de Chumo, pero sus ojos seguían moviéndose de izquierda a derecha, como si quisiera encontrarlo rápidamente. Sal de la posición de Chumo. ¿Por qué no puedes ver con claridad? El cuerpo de Chumo apareció de repente junto a Hit y lo pateó. Hit se sorprendió y solo quiso levantar las manos para protegerse, pero su cuerpo voló de inmediato. Tan rápido. La velocidad de Chumo era 20 veces más rápida que la del Kaiofis de Sanwukong en este momento, y Hit no podía sentir la respiración ni la figura de Chumo en absoluto. Tan pronto como, Chumo apareció, desapareció de nuevo. Cuando Sanwukong y otros vieron a Chumo, su figura llegó detrás de Hit, levantó el puño y golpeó a Hit directamente. Tiempo de destello. Hit solo pudo usar Flash Time Kung Fu para esquivar este ataque. Fuera de la corte, Sanwukong y Vegeta miraron fijamente a Chumo para ver cómo lo manejaría. Pero el resultado fue una lástima. Con un bang, el cuerpo de Hit salió volando de nuevo, como una bala de cañón voladora. Inútil. ¿Qué pasó? Hit se sorprendió. Independientemente de sus lesiones físicas, lo primero que pensó fue que el Flash Time Kung Fu había fallado. Esta fue la primera vez que se encontró con alguien que podía descifrar directamente el Flash Time Kung Fu, y era muy poderoso. ¿Cómo va esto? El destello de Hit fue derrotado. Sanwukong parecía confundido. Flash Kung Fu casi lo torturó en este momento, pero era tan simple frente a Chumo. Parecía que no servía de nada. Después de todo, Flash Time Kung Fu también es un tipo de superpoder. Es difícil para los dioses tener superpoderes que funcionen. Hay varias formas de descifrar los superpoderes de Hit. El estado de dios es uno de ellos. Desafortunadamente, tu super azul la forma todavía es un poco débil. Además, el Flash Time Kung Fu de Hit no son todos superpoderes, por lo que Hit restringirá a Wukong. Wes explicó de repente, resolviendo también algunas dudas para Vegeta y Sanwukong. ¿Cuáles son las otras formas de descifrar Flash Time Kung Fu? Preguntó Vegeta. No puedo decir esto, puedes descubrirlo tú mismo. Wes sonrió levemente, ignorando el rostro ansioso de Vegeta. El cuerpo de Chumo apareció nuevamente frente al fuerte cuerpo de Hit. Agarró la cabeza de Hit y la aplastó como un martillo, B, en el suelo. Estallido. Hubo un sonido de frotamiento y la cabeza de Hit sintió como si estuviera ardiendo. Realmente dolió. Se agarró la cabeza y se deslizó contra el ring durante más de 10 metros antes de detenerse. Chumo finalmente soltó la cabeza de Hit y luego lo miró con una sonrisa. Esto fue suficiente para él. A Chumo realmente le gustó este movimiento. Fue el truco de Yagamián en el anime anterior King of Fighters. Específicamente se rascó la cabeza y la estrelló contra el suelo. Hit sacudió la cabeza y se puso de pie, mirando de cerca a Chumo. Aunque fue solo un golpe, sabía que si no tenía movimientos de resistencia más fuertes, definitivamente perdería y no podría aguantar por mucho tiempo. Eres muy fuerte. Eres el oponente más fuerte que he encontrado hasta ahora. Hit dijo lentamente, y luego una enorme llama púrpura repentinamente se elevó de su cuerpo y se disparó hacia el cielo, obligando a Bulma y a otros en las gradas distantes al punto en que apenas podían mantenerse en pie. Este es mi estado más fuerte, espero no decepcionarte. Chumo miró el estado de Hit y sonrió. En estado de plena energía, el golpe debería ser bastante fuerte. Auge. 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 Estallido. 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 Dos grupos de luces, uno rojo y otro violeta, seguían parpadeando en el ring. Cada vez que choquen, se escuchará un violento impacto en el aire, acompañado de poderosas ondas de aire que sacudirán el cielo y la tierra. Es digno de ser el más fuerte del séptimo universo, incluso a la par de Lord Hit. En los escalones de observación, Gabe y otros miraron asombrados después de ver la feroz batalla entre Hit y Super Sailor God Chumo en el cielo. A la par. Vegeta. Con los brazos cruzados, giró la cabeza y miró fijamente a Gabe después de escuchar las palabras de Gabe. Gabe miró a Vegeta. Aunque no habló, la expresión de su rostro parecía decir. No es así. No es comparable. Vegeta hizo un sonido de corte, luego volvió su mirada hacia Chumo y dijo con desdén. Ese tipo, Chumo, simplemente usó toda su fuerza. Cuando peleó conmigo y con Kakaroto, su fuerza estaba muy lejos. Por encima de esto. Ah. ¿Aún no estás usando toda tu fuerza? Al escuchar las palabras del maestro Vegeta, el rostro de Gabe se sorprendió aún más. San Wukong también se rascó la cabeza y dijo seriamente. Eso es verdad. Chumo ahora solo está usando la mitad de su fuerza, ¿verdad? También puede sufrir transformaciones aún más profundas. Después de escuchar lo que dijeron San Wukong y Vegeta, Caulifla y los demás en el costado también tenían expresiones conmovidas en sus rostros. Y. Ya había reprimido a Hit, que estaba lleno de energía, incluso antes de que usara toda su fuerza. Caulifla miró fijamente la figura roja de Chumo en el cielo y uno puede imaginar la conmoción en sus ojos. El. Golpe ya es el más fuerte, pero todavía los vencen así. Es posible que pierdan esta vez. Tan pronto como San Wukong terminó de hablar, la velocidad de Chumo aumentó repentinamente nuevamente y golpeó a Hit directamente. Tan rápido. En ese momento, la expresión de Hit cambió repentinamente. Aunque vio el ataque de Chumo, su cuerpo no pudo seguir el ritmo de los movimientos de Chumo. Al segundo siguiente, el puño de Chumo golpeó a Hit en su rostro, la enorme fuerza hizo que el rostro de Hit sufriera cambios drásticos y Hit golpeó el anillo de abajo como un meteoro. Auge. En el momento en que Hit cayó al suelo, hubo un sonido repentino en la arena. Hubo una explosión violenta e inmediatamente aparecieron innumerables grietas en forma de telaraña con Hit como centro. Estoy realmente triste de que estos tipos hayan vuelto a dañar la arena de esta manera. Vados estaba muy descontento. A ella le importaba más la perfección del anillo que la batalla entre Hit y Chumo. Pero Xiangpa era diferente. Al ver a Hit ser derribado por Chumo nuevamente, la expresión de su rostro se derrumbó en un instante. Inumerables fragmentos de roca volaron por todas partes del escenario y aparecieron enormes depresiones debajo de Hit. Centrado en la depresión, había grietas como telarañas por todas partes. La mayor parte de la arena. Que increíble, Chumo no parece estresado en absoluto, Hit es tan lamentable. El rostro de Clint se llenó de alegría después de ver a Chumo derribar a Hit fácilmente. Desde este punto de vista, Chumo debe estar bien. Tan pronto como Clint dijo esto, Piccolo sacudió la cabeza y dijo. No necesariamente. Al escuchar las palabras de Piccolo, Krillin y San Juan miraron a Piccolo. Piccolo continuó. No te has dado cuenta de que cuando ese tipo Hit luchó con Wukong, se volvió cada vez más fuerte mientras luchaba. Si Chumo no se ocupa de él rápidamente, el resultado de esta batalla es difícil de predecir. Sí, Hit tiene la capacidad de crecer puramente. Puede seguir haciéndose más fuerte en la batalla. Cuando Hit estaba luchando contra San Wukong hace un momento, también fue reprimido por el Super Blue San Wukong, que era 20 veces más poderoso que el Kaiofista al principio. Pero a medida que Hit-Hit continuó creciendo, pronto Hit lentamente alcanzó a un San Wukong Super Azul. Lo que le preocupa a Piccolo ahora es que Hit pueda continuar volviéndose más fuerte a través de la lucha y luego alcanzar a Chumo. Pero lo que Piccolo no sabe es que Hit... La pura capacidad de crecimiento de Hit solo será más obvia cuando la brecha entre él y su oponente no sea muy grande. Pero frente a una brecha de fuerza absoluta, la capacidad pura de crecimiento de Hit parecerá muy impotente. Jiren en la conferencia, incluso si Hit tuviera pura capacidad de crecimiento, no sería mucho problema para Jiren. Mientras Piccolo hablaba, Chumo lanzó otro ataque contra Hit que había caído al ring. La expresión de Hit cambió drásticamente mientras veía a Chumo caer del cielo. Sin embargo, en el momento en que el puño de Chumo estaba a punto de golpear a Hit, el puño de Chumo realmente penetró el cuerpo de Hit y lo golpeó con fuerza. En el ring, auge. La mayor parte del anillo ya marcado quedó instantáneamente impresionado por el golpe de Chumo. Espacio temporal Flash. Chumo no prestó atención al colapso de la arena. Después de verse pasar por el cuerpo de Hit, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Este espacio de tiempo de destello es algo diferente de la habilidad de tiempo de destello. En otras palabras, este espacio de tiempo del Flash se deriva del Flash superpoderoso. El método especial evolucionó a partir de la habilidad del tiempo, por lo que aún puede desempeñar un cierto papel incluso ante el ataque del dios verdadero. Al mismo tiempo que Chumo se puso de pie. Esto es. Al mirar estos Hit flotando en el cielo, la expresión de Chumo cambió ligeramente. San Wukong, Vegeta y otros sentados en la plataforma de observación también parecieron sorprendidos cuando miraron los Hit densamente poblados. ¿Fantasma? Al mirar las docenas de Hit, Vegeta frunció el ceño y dijo. No, no es una ilusión, todo debería ser su clon. Dijo San Wukong seriamente. Si fuera solo una pura ilusión, sería completamente inútil para aquellos que tienen la capacidad de sentir Ki. Pero ahora San Wukong siente el Ki de estos golpes. En otras palabras, estos golpes no son una simple ilusión, sino un clon de aliento condensado con aliento. Eso es todo. Chumo también notó este problema. Y sabía aún más que ninguno de estos clones era el cuerpo original en absoluto. El verdadero cuerpo de Hit debe estar escondido en el espacio Flash, esperando a que revele sus defectos y luego actúe. De hecho, Chumo podría esperar a que Hit saliera del espacio Flash antes de actuar. Después de todo, el espacio Flash consume mucha energía y Hit no permanecería en él por mucho tiempo. Pero Chumo no tenía esa actitud tranquila, quería tomar la iniciativa. El dedo de Chumo estaba ligeramente en el aire, y luego rayos de energía rojos salieron disparados directamente de su dedo. En un instante, varios clones de Hit frente a ellos fueron penetrados directamente por el rayo de energía rojo. Rayo de la muerte. 0-0. Entonces Chumo agitó su brazo y el rayo de energía rojo se extendió como una espada láser. En un instante, una gran cantidad de clones de Hit desaparecieron. Este es, el rayo de la muerte de Frezer. Cuando San Wukong y Vegeta vieron el sable de luz rojo en la mano de Chumo, sus expresiones cambiaron. Bien hecho, Chumo, eso es todo. Gritó Beerus, luciendo muy emocionado. Justo cuando Chumo estaba destruyendo todos los clones de Hit, el cuerpo de Hit saltó repentinamente del vacío. Bomba aérea invisible. Cuando Hit todavía estaba a unos metros de Chumo, golpeó. Al segundo siguiente, una bomba de aire invisible a simple vista fue lanzada directamente contra Chumo. Aunque la bomba de aire invisible era invisible a simple vista. Pero es una pena que Chumo tenga la capacidad de sentir el ki. Con la capacidad de sentir el ki, Chumo se burló y derribó la bomba de aire invisible con un movimiento de su mano. Gritar. Sonó el sonido de un corte en el aire y Hit vio que su bomba de aire invisible podía romperse tan fácilmente. Una expresión de sorpresa apareció de repente en su rostro frío. Si esto continúa, me temo que toda mi energía se agotará y no podré derrotarlo. Hit frunció el ceño. Parece que sólo puede darle un último intento. Si eso no puede dañar a la otra parte, entonces sólo puede darse por vencido. Ja. Hit rugió y golpeó a Chumo directamente. Bien hecho. Chumo también siguió con un puñetazo. Estallido. Hubo un gran ruido y el cuerpo de Hit fue noqueado directamente por Chumo y luego voló pesadamente fuera del ring. Afortunadamente, Hit aguantó y estuvo en el ring. El borde estabiliza la figura. Bastante bien, pero este golpe es sólo la mitad de mi fuerza. ¿Cuántas veces crees que puedo bloquearlo? Dijo Chumo a la ligera. Tiempo. De repente, Hit hizo un sonido, que inmediatamente atrajo la atención de San Wukong. Atención. Fue derrotado por esto hace un momento. Por un momento, el cuerpo de Chumo pareció estar quieto, y una cosa parecida a un carámbano apareció frente a él. En este momento, Chumo sintió como si estuviera en otro espacio diferente, lo que hizo que sintiera más curiosidad acerca de esta habilidad. De hecho, hay algo diferente en tu tiempo de concentración. No es sólo un superpoder, sino que también puede tener un cierto efecto en los dioses. Muy fuerte en verdad. Chumo dijo con una sonrisa. Pero desafortunadamente, es inútil para mí. Si usas esto contra el hombre gordo, tienes al menos la mitad de éxito. Odioso. ¿Quién crees que es el hombre gordo? Xiangpa junto a él gritó enojado. Chumo se burló de él tres o cuatro veces. Es realmente imperdonable. El que está gordo tiene la culpa. Chumo sonrió levemente e ignoró los gritos de Xiangpa. De todos modos, tarde o temprano tendría que luchar contra Xiangpa. Bueno, esto es un poco diferente de mi superpoder. Pruébalo. Hit no tiene mucha confianza porque Chumo es demasiado fuerte. Bien. Incluso Jiren puede deshacerse de los grilletes de Ningxie, ¿no puede hacerlo? Ah. Ja. Chumo rugió y una poderosa energía dorada brotó de su cuerpo. Al instante, el cabello de Chumo se volvió negro. Estado Super Saiyan 4. Renunció a la forma de Dios Super Saiyan y simplemente usó Super Saiyan 4 para lidiar con Hit. Super 4 lleno de energía, que puede aumentar la energía aún más. Ah. Ja. Chumo continuó aumentando su poder de lucha y las llamas doradas siguieron elevándose hacia el cielo. Cachá. Sonó una voz clara y la prisión del tiempo creada por la condensación del tiempo de Hit fue directamente destrozada por la aterradora energía Super Saiyan 4 de Chumo. Entiendo. Nieva. Hit no tenía dudas de que Chumo podría destruir su propia prisión temporal. Entonces, en un instante, la figura de Hit desapareció. Al ver desaparecer la figura de Hit, Chumo sonrió levemente. El tiempo se invierte. En un instante, la figura de Hit volvió al lugar original, como si nada hubiera pasado. El tiempo de todos los presentes, excepto Beerus, Whis, Bardos y Xiangpa, se había invertido. Pero esta debe haber sido la acción de los hermanos Bados, de lo contrario, incluso los dos dioses de la destrucción, Beerus y Xiangpa, se verían afectados. De repente, Chumo pateó a Hit directamente en el pecho. Estallido. La figura de Hit fue disparada hacia atrás, tan rápido como un rayo, con una expresión decidida en su rostro mientras lo lanzaban alto, y luego cayó pesadamente sobre el ring. Maricón. Sacó una bocanada de sangre y rápidamente se levantó con una expresión complicada en su rostro. Hizo lo mejor que pudo, pero estaba indefenso porque el oponente era mucho más fuerte que él. Era como un niño pequeño frente a Chumo. El niño no tenía poder para luchar contra un maestro incomparable, y el oponente debería haber mostrado misericordia, de lo contrario habría sido eliminado hace mucho tiempo, pero Hit no se arrepintió, al menos. Al menos luchó duro. Me abstengo. Justo cuando Chumo estaba a punto de seguir atacando a Hit, Hit levantó la mano. Aunque la voz no era muy fuerte, todos podían oírla con claridad. Cuando Xiangpa escuchó esto, inmediatamente se enojó. Se levantó de su asiento y le preguntó a Hit en tono amenazador. Hit, ¿sabes de lo que estás hablando? Si se abstiene, ¿sabe cuáles serán las consecuencias? Por supuesto que lo sé. Pero incluso si sigo luchando contra Chumo, la probabilidad de derrotarlo sigue siendo cero. Hit ignoró la amenaza y miró directamente a Xiangpa con un tono muy tranquilo. Después de eso, Hit ignoró los ojos enojados de Xiangpa y saltó del ring. Su espacio flash y sus bombas aéreas invisibles son todas sus cartas de triunfo. No tiene ningún efecto en Chumo en absoluto, pero Chumo puede herirlo fácilmente. Hit, naturalmente, sabe cuán grande es la diferencia de fuerza. También sabe que si Chumo tiene la intención, puede hacerlo. El golpe lo derribó. Hit, un jugador del universo 6, se rindió y Chumo del universo 7 finalmente ganó la competencia. El anfitrión no tuvo miedo de ofender a Xiangpa y anunció el resultado lo antes posible. Cuando Clint y otros lo escucharon, se llenaron de alegría y aplaudieron continuamente. Finalmente ganaron. Beerus incluso gritó, sin mostrar signos de ser un dios de la destrucción. Estilo. Jaja, Xiangpa, lo viste. Esta vez, mi séptimo universo gana, así que ríndete. Y las Super Dragon Balls también son mías. Beerus estaba muy feliz. No solo ganó el juego, sino que, lo que es más importante, pudo volver a lucirse frente a Xiangpa. Chumo miró a Virus y luego a Xiangpa. De repente comprendió a Xiangpa. Es tan extremo. Con un hermano así, es difícil no tener una congestión cerebral. Beerus, no te dejes llevar, pero acabas de ganar. Dijo Xiangpa con los dientes apretados. Está bien perder contra cualquiera, pero no puedes perder contra Beerus. Pero a Beerus no le importa. Ahora es el momento de ridiculizar. Son todas cosas inútiles como tú, estoy tan decepcionada. Xiangpa no tuvo más remedio que enojarse con Hit y los demás, y miró a Hit, Gabe y los demás con frialdad. En cuanto a Frost, lo había matado hace mucho tiempo. El dios de la destrucción es de hecho el mismo tipo de cosas, y eliminará y matará personas en todo momento. Ya no quiero el cubo cósmico. Lord Vados, sácame de aquí. Hit miró al enojado dios de la destrucción, Elefante Pa, y no pudo evitar fruncir el ceño. La razón por la que vino a participar en la batalla con el Universo 7 fue solo por el cubo espacial que mencionó a Vados. Ir. Realmente pensaste demasiado. Perdiste el juego y me hiciste sentir tan avergonzado. Hoy te destruiré. Esta basura inútil. Xiangpa es de hecho un villano. No tiene ningún gran corazón y se peleará cuando quiera. Una poderosa bomba de energía destructiva se condensó instantáneamente en su palma. No me matarán tan fácilmente. Hit apretó los dientes y se preparó para resistir. Hit sintió que si quería irse, Xiangpa no podría hacerle nada a menos que Vados tomara medidas el mismo. Caulifla, Gabe y Kile también apretaron los puños. No se quedarían quietos esperando la muerte. Todavía quieres resistir. Un montón de basura, tratando de sobrevivir después de perder, ¿cómo puede suceder algo tan bueno? Los destruiré a todos. Xiangpa está acostumbrado a ser dominante. Frente a estas personas que se atreven a resistirse a él, naturalmente no mostrará piedad. La intención asesina en sus ojos parece haberse solidificado. Golpea, Caulifla. San Wukong no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que Xiangpa y Berus fueran hermanos, pero sus personalidades eran muy diferentes. Vegeta también parecía nervioso. En comparación, pensaba que Berus seguía siendo muy lindo, no tan despiadado y caprichoso como Pagoda. Oye, son Goku y Vegeta, ahora no es asunto tuyo, así que no te entrometas en tus propios asuntos. Este es un asunto de su sexto universo, e incluso yo no tengo derecho a interferir. No te preocupes demasiado. Te desempeñaste muy bien hoy. Te recompensaré bien cuando regreses. Berus dijo con indiferencia desde un lado. En su opinión, este asunto no es nada en absoluto. Durante los últimos cientos de millones de años, no tiene idea de cuántos planetas y vidas ha destruido. La vida no tenía sentido para ellos. Chumo entrecerró los ojos. La actitud condescendiente del dios de la destrucción fue realmente desagradable. Si quería pelear de todos modos, sentía que era mejor para él defenderlo. Por la expresión de su rostro, supo que algo andaba mal. Solo quería detenerlo, pero inesperadamente su cuerpo de repente se volvió incapaz de moverse. El tiempo se detiene. Chumo usó directamente el poder del tiempo y el espacio en Berus. Aunque solo se detuvo por un breve segundo, fue suficiente. Con un destello de su cuerpo, se acercó directamente a Hit y otros, directamente frente al dios de la destrucción elefante Pa, con los ojos mirando a Xiang Pa con frialdad, y dijo. Parece que todavía tenemos una batalla sin terminar, tú ganaste. No lo olvides, ¿verdad? Hit apretó los puños, luciendo muy conmovido. Incluso Cayer y Caulifla estaban muy conmovidos. Fue genial. ¿Cómo te atreves a desafiar la majestad de Dios? Xiang Pa miró fríamente a Chumo. El poder divino en su cuerpo continuó emanando y empujó hacia adelante, como para aplastar a Chumo. Sin embargo, Chumo no le tenía miedo y se transformó directamente sobre la base de Super Saiyan 4. Convirtiéndose en un dios super marinero. Un impulso ilimitado se elevó hacia el cielo y las llamas de color rojo dorado irradiaron como estrellas. Chocaron con el dios de la destrucción de Xiang Pa y hubo un sonido chisporroteante entre las llamas de Chumo y el cuerpo del dios de la destrucción. Para seguir el ritmo, el planeta sin nombre explotó y el cielo estrellado comenzó a temblar. Waze rápidamente llevó a Bulma y a los demás al cubo cósmico para protegerlos. No tenían capacidad para sobrevivir en el universo. Vados también se llevó a Gave. Después de que todos fingieron, Chumo y Xiang Pa quedaron enfrentados bajo el cielo estrellado. El fuerte impulso continuó aumentando, haciendo que el espacio entre el séptimo universo y el sexto universo temblara, haciéndolo parecer peligroso. Waze, sellémoslos juntos, de lo contrario este espacio será destruido. Wados frunció el ceño y dijo, este espacio es el único lugar donde dos universos pueden coexistir. Si se destruye así, será muy problemático en el futuro. Pensando en esto, Wados no pudo evitar mirar a Chumo unas cuantas veces más. Este tipo es bastante poderoso. Se ha cultivado hasta tal punto que no es de extrañar que Beerus perdiera al principio. Waze no quería que este lugar fuera destruido, por lo que inmediatamente aceptó la sugerencia de Bardos, y los dos hermanos unieron fuerzas para sellar este espacio y bloquearon a Chumo y a otros. Xiang Pa Wan está ubicado en el centro y tiene un tamaño de cientos de kilómetros. También hay un espacio para que ellos mismos resuelvan los problemas. En muchos casos, los puños son la mejor forma de solucionar el problema. Aunque se dice que el dios de la destrucción es el más fuerte de todos los universos, en mi opinión, este puede no ser el caso. Si crees que eres el protagonista, hoy te haré un papel secundario. Quiero que todos sepan que el dios de la destrucción no cuenta con la ayuda de los ángeles, eso es todo. Chumo dijo con frialdad, Beerus y el dios de la destrucción con forma de rata son los más fuertes entre todos los dioses de la destrucción, pero su fuerza no es más débil que la de Beerus. No es ningún problema contra Xiang Pa, que está último. Da la casualidad de que puede decirles a todos que el dios de la destrucción no es nada especial. ¿Crees que derrotar a Hit es gran cosa? ¿O crees que soy ese idiota de Beerus? Xiang Pa miró fríamente a Chumo. ¿Oye, quién crees que es estúpido? Beerus renuncia. Maldita sea, siempre te dejo hacerlo. ¿De verdad crees que puedes competir conmigo? ¿Eres el único que tiene el descaro de llamar idiota a Beerus? Ni siquiera eres tan bueno como una de sus manos. Como quieres que te derroten, haré lo que sea necesario para ayudarte. Deja que veas que soy realmente capaz de matarte a golpes. Chumo sonrió con desdén. Mientras Vados no actúe, ahora tiene absoluta confianza para matar directamente a este gordo dios de la destrucción. Lord Beerus, ¿por qué no sube y trata de persuadirme? Pues dijo con una sonrisa, luego sacó unas cuantas tazas de fideos y comenzó a comer. Me daba pereza decir, oye, hazme dos tazas de fideos. Quiero mariscos y estofado. Beerus parecía no querer hacer nada. Quiero repollo en escabeche de la OTAN. También quiero un guiso de pollo en una olla aromática. Vegeta dijo, y yo. Otros se unieron uno tras otro, dejando a Hit y a los demás confundidos. ¿Qué es todo esto? Oye, oye, este hermano tuyo es un incompetente. Ni siquiera me das nada bueno. Tan pronto como Vados vio a Waze sacando la taza de fideos, sus hermosos ojos se iluminaron e inmediatamente llevó a Hit y a otros al cubo del universo de Waze. Guau, huele tan bien. Gabe babeó. Bueno, huele tan bien que debe estar delicioso. Kyle casi no pudo evitar correr hacia allí. Nunca había olido una comida tan fragante. Caulifla también estaba ebría y se le hacía la boca agua. Hit miró directamente a la taza de fideos en la mano de San Wukong. Lamiéndose los labios, su mirada distante seguía ahí. Incluso Xiangpa no pudo evitar mirar hacia allí unas cuantas veces más. ¿No fueron esos los fideos más deliciosos que había comido la última vez? Hoy les mostraré que la fuerza del dios de la destrucción definitivamente no es algo que ustedes, los Saiyajin, puedan desafiar. Xiangpa también quería comer fideos, por lo que inmediatamente concentró una bomba de energía destructiva y la detonó. Esto no me sirve de nada. Chumo dijo fríamente. Waze, hazme dos chucru de la OTAN. Después de decir eso, una capa de energía rojo dorada brilló desde la palma de su mano, y la golpeó directamente hacia la bomba de energía destructiva lanzada por el pañuelo de elefante. Gritar. Con una voz enérgica, Chumo devolvió directamente la bomba de energía destructiva con su revés y luego golpeó la barrera establecida conjuntamente por Bardos y Waze. Auge. Estalló un enorme fuego artificial, que fue extremadamente hermoso. Nani. ¿Cómo puede ser? Xiangpa se sorprendió. Era una bomba de energía que destruía propiedades y, de hecho, este niño la disparó. Sí, ¿cómo es esto posible? Nunca había visto a alguien como Chumo en miles de años. Chico pervertido. ¿Qué tipo tan sorprendente, Waze, realmente nunca ha practicado contigo? Bados dijo mientras comía fideos de pollo guisados con champiñones. Pudo ver claramente que la energía en Chumo era una energía divina que no era inferior a la energía destructiva. Un ser humano se convirtió en un dios por sí mismo y también se convirtió en un dios supremo como el dios de la destrucción, realmente le abrió los ojos. El número 18 miró a Bados con una media sonrisa. Parecía que esta belleza angelical no estaba lejos de caer. Dios, al final hay un ángel. Este marido apestoso es realmente bueno para atraer abejas y mariposas. Ella nunca pensó en los celos ni nada, simplemente se enamoraba cuando quería. Este es el personaje del no. 18. Después de que Chumo disparó la bomba de energía, todo su cuerpo explotó. Se liberó una ola de aire rojo dorado más fuerte y la ola de calor abrasadora barrió directamente a todos en el cubo cósmico en la distancia. Afortunadamente, la varita mágica de Waze bloqueó la invasión de estas olas de calor. Sin embargo, los ojos de Waze cambiaron en ese momento. Tenía que ponerse serio. Sintió que el aura de Chumo se volvía más poderosa. Por primera vez, sintió una pizca de amenaza. No esperaba que Chumo creciera tan rápido. Waze se rió entre dientes. ¿Qué pasa? Waze. Parece que su fuerza no es tan buena como la tuya. ¿Necesita hablar tan en serio? Waze entrecerró los ojos, tomó un bocado de fideos y luego dijo. Eso no es cierto. Me sorprendió la velocidad a la que aumentó la fuerza de Chumo. Parece que pronto me alcanzará. Esto es interesante. Waze comió un trozo de fideos instantáneos con palillos y dijo con los ojos entrecerrados. Parece que sería bueno dejar que el maestro Xiangpa vea lo poderoso que es en realidad. En este momento, dos llamas arrogantes, una púrpura y otra roja dorada, chocan constantemente en la arena. El enorme poder, incluso si hay una barrera que bloquea la mayor parte, aún se libera y continúa extendiéndose a los planetas circundantes en un radio de cientos de millones de kilómetros. Explosión. En ese momento, el Kaioshin del sexto universo quedó atónito. No sabía que Chumo ya era un dios, porque la divinidad de Chumo no era exactamente la misma que la de ellos. La visión del mundo se ha derrumbado y los humanos pueden realmente desafiar la majestad de los dioses. Estallido. Después de que Chumo bloqueó el ataque de Xiangpa con una mano, golpeó a Xiangpa directamente en su cara gorda. La cabeza de un cerdo quedó gravemente deformada. Si no fuera por el físico super fuerte del dios de la destrucción, este golpe le habría hecho explotar directamente la cabeza. ¡Guau! Xiangpa lanzó una flecha ensangrentada de su boca y se puso furioso. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves a lastimarme? Enfadado, Xiangpa apretó su mano en un puño y rápidamente golpeó a Chumo Shuay en la cara. El tiempo se invierte. Chumo revirtió la situación por un segundo, luego apareció frente a Xiangpa y lo golpeó con fuerza en el pecho. ¡Vomitar! Xiangpa sintió como si sus movimientos se detuvieran por un momento y luego sintió como si estuviera volando hacia atrás. ¡Odioso! ¡Odioso! Xiangpa se detuvo rápidamente y miró a Chumo. Sintió que iba a explotar, pero no actuó precipitadamente. Ya entendía que la fuerza del oponente ya no era inferior a la suya, y era incluso más fuerte. Chumo eno continuó atacando. Aunque el poder de ataque de Xiangpa no era tan bueno como el de Xiangpa, era mucho mejor que el de Berus en términos de resistencia a las palizas. También fue beneficioso tener más grasa. Además, descubrió que la capacidad de revertir el tiempo no podía usarse contra el dios de la destrucción todo el tiempo. Cada vez, el oponente se volverá más inmune, por lo que siente que es mejor dejar de usar habilidades especiales. En la arena, la atmósfera opresiva entre los dos dioses alcanzó rápidamente su punto máximo, y casi todos en el cubo del universo se la estaban comiendo. Compré dos o tres paquetes de fideos instantáneos, llenos de aroma. Sí, es tan cómodo comer fideos instantáneos y ver una pelea. Dijo Sanwukong con indiferencia, luciendo muy satisfecho. Aunque Vegeta no dijo nada, quedó muy satisfecho después de unas cuantas tazas de fideos instantáneos. Los ojos de todos estaban centrados en Chumo y Xiangta. Victoria lo negativo estaba a punto de salir a la luz. Había un aire helado como si se acercara el fin del universo. Chumo siempre estuvo en el estado de Super Saiyan God Super Saiyan 4, con el largo cabello rojo dorado ondeando, ojos dorados mirando en silencio y las comisuras de la boca levantadas. Él sonrió con confianza. Los ojos de Xiangpa se movieron levemente y una gota de sudor cayó de su rostro. De repente, Xiangpa se movió primero y sus movimientos parecieron exceder la velocidad de la luz. Una violenta energía destructiva brotó de su puño. El espacio frente a él estaba herméticamente sellado. El espacio circundante parecía haberse convertido en metal duro, pero Chumo sonrió y su cuerpo comenzó a moverse. Incluso el espacio solidificado no pudo detenerlo. Superó la velocidad de Xiangpa. Grita. El puño de Xiangpa frotó el cuerpo de Chumo y el ataque falló. De repente apareció una sombra, Xiangpa se sorprendió y vio la palma de Chumo golpeando su cabeza. Reaccionó rápidamente, usando ambas manos para proteger la parte superior de su cabeza. Estallido. Xiangpa sintió que se le entumecieron los brazos y el tiempo pareció congelarse. Auge. La arena tembló, el polvo voló y el cuerpo de Xiangpa cayó al suelo. Un enorme hoyo apareció debajo de él. Odioso. ¡Qué fuerza! Xiangpa voló enojado y sus afilados dientes brillaron con una luz fría. Gritar. Xiangpa volvió a actuar y el ataque ultra rápido comenzó de nuevo. La batalla entre los dos bandos entró a la velocidad de la luz. A excepción de Vados, Whis y Beerus, todos los demás solo vieron una sombra. Incluso si fueron San Wukong y Vegeta quienes también se miraron con expresiones en blanco, secretamente molestos porque no eran lo suficientemente fuertes como para ver completamente la batalla entre los dos bandos. Estallido. Estallido. El aire fue penetrado por el fuerte choque. El vacío sin fin presenta aterradoras zonas de vacío. Destruir. Destruir. El brillo brillante brilló en el aire, chocó entre sí y luego se tragó y desapareció al mismo tiempo. ¿Destruyendo energía? ¿Eres el dios de la destrucción? ¿El dios de la destrucción de la generación anterior? Xiangpa se sorprendió. Solo el dios de la destrucción puede poseer energía destructiva. Obviamente, Chumono es el dios de la destrucción de esta generación. ¿Podría ser el dios de la destrucción de la generación anterior? Imposible. Los dos retrocedieron. Xiangpa retrocedió decenas de metros sorprendido. Apenas dejé de decir. Adivinas. Dijo Chumono con una leve sonrisa. El rostro de Xiangpa estaba oscuro y gritó enojado. El dios de la destrucción, eso es todo. Tan pronto como terminó de hablar, el temperamento de Chumono cambió por completo. Al igual que Weiss y los demás, un encanto que se mezcla con la naturaleza se extendió, y luego capa tras capa, el impulso continuó aumentando, hasta que incluso el espacio aquí parecía ser más grande. Incapaz de soportarlo, aparecieron grietas espaciales de color rojo sangre. Todo tipo de huracanes locos surgieron y continuaron haciendo estragos. El dios de la destrucción lo miró con frialdad y sintió el cuero cabelludo entumecido. Su mente se elevó, pero cuando vio que el espacio circundante temblaba repentinamente, Xiangpa dio un paso hacia Chumono, levantó su brazo ligeramente con un sonido agudo y recogió un toque de energía del dios de la destrucción en la palma de su mano, condensándola en la punta de su puño. A gran velocidad. Había una luz deslumbrante. Hubo un estrépito, como si el tiempo y el espacio se hicieran añicos, y un rayo de luz brilló en la oscuridad. En ese momento, Xiangpa había hecho todo lo posible para atacar y Chumono tenía una sonrisa en sus ojos. Al mismo tiempo, también se puso serio. Después de todo, Xiangpa está en el quinto nivel del reino de dios y ahora está haciendo todo lo posible. Si no habla en serio, existe una posibilidad real de perder. Una luz fría brilló en los ojos de Chumono. Extendió una mano, hizo bailar su muñeca e hizo varios círculos en el aire con su puño. Movimientos tan simples parecían contener infinitos misterios. El cuerpo del dios de la destrucción elefante Pa se movió inconscientemente y todos los ataques fueron ineficaces. Luego golpeó continuamente y una fuerza atravesó el aire. El cuerpo del dios de la destrucción Xiangpa se sacudió, la sangre salpicó de su boca y todo su cuerpo fue lanzado al aire. Sus pies se hundieron en el suelo y se deslizaron dos veces. Barranco profundo. Basta. El dios de la destrucción Xiangpa rugió y la energía del dios de la destrucción se extendió, floreciendo de repente con un brillo tan colorido como una flor de durazno. Estás solo en el cuarto nivel del reino de los dioses, entonces eres tan poderoso. Xiangpa parecía horrorizado, suspiró, se volvió un poco aburrido y simplemente dejó de atacar. Originalmente pensó que aunque Chumono estaba en el cuarto nivel del reino de los dioses, con sus años de experiencia acumulada, debería poder ganar. Oportunidad. Pero no esperaba que el poder de Chumono fuera tan fuerte. Su ataque completo no solo no tuvo ningún efecto, sino que fue rechazado en un eufemismo. Xiangpa, ¿qué piensas? ¿Aún quieres seguir destruyéndolos? Chumono flotó frente al dios de la destrucción Xiangpa y preguntó con una sonrisa. Xiangpa agitó las manos y dijo enojado. Sin pelea, sin pelea, tu fuerza ha superado con creces la mía. Excepto por unos pocos en todo el universo, hay varias personas y nadie es tu oponente. Mientras decía eso, el dios de la destrucción Elefante Pa miró a Chumono con una cara complicada. ¿Cómo diablos practicaba este tipo? ¿Cómo progresó tan rápido? Caray, Sir Xiangpa se rindió tan fácilmente. Con solo un simple ataque, el dios de la destrucción, Elefante Pa, fue derribado. Al ver al Elefante Pa, el dios de la destrucción, perder ante Chumono, San Wukong y Vegeta no pudieron evitar tragar saliva. Sabían lo poderoso que era el dios de la destrucción, y cuando se enfrentaban al Elefante Pa, el dios de la destrucción, eran completamente imparables. El sentimiento de victoria. Pero aún así, el dios de la destrucción Elefante Pa todavía perdió ante Chumono, y perdió tan limpiamente. Esto solo muestra que Chumono es demasiado poderoso, muy superior al dios de la destrucción, Elefante Pa. Sería bastante aterrador. Ambos tenían una mirada de horror en sus ojos. Ambos eran Saiyajin y Chumono era mucho más fuerte que ellos. Si supieran que Waze podría noquear al dios de la destrucción Be'eru con un solo movimiento. Si es así, lo sabrás. Hay una gran diferencia entre el séptimo y el sexto nivel del reino de dios. Aunque Chumono entró en el cuarto nivel del reino de dios no hace mucho, su fuerza ya no es tan fuerte como la de Be'eru en el sexto nivel del reino de dios. Débil. Din, felicitaciones al anfitrión por derrotar al dios de la destrucción, Elefante Pa, completar la tarea de inicio de sesión y obtener el paquete de regalo de inicio de sesión. ¿Quieres abrir el paquete de regalo de inicio de sesión inmediatamente? El sonido del sistema sonó a tiempo, lo que hizo que Chumono se sintiera feliz. Sin embargo, esta vez no fue demasiado difícil y a Chumono le importó demasiado la recompensa de este paquete de regalo. Abre el paquete de regalo ahora. Chumono dijo en silencio en su corazón. Din, felicitaciones al anfitrión por abrir con éxito el paquete de regalo y obtener el atributo de obesidad. Durante la batalla, puedes transformarte en un cerdo super gordo y usar tu grasa corporal para resistir los ataques del enemigo. Es la mejor arma para la defensa. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener el fuego divino. Después de tragarlo, podrás avanzar a un nivel del reino divino. Maldita sea, Chumono supo si estaba feliz o triste por un momento. Sintió que el sistema estaba jugando con él. Cuando empezó a oír hablar del atributo de la obesidad, realmente quería acabar con el sistema. Maldita sea, hay operaciones tan traviesas. Cambiar como cerdo gordo, incluso si tiene una defensa invencible, definitivamente no hará esto. No puede darse el lujo de perder a esa persona. Afortunadamente, esta es la segunda vez que recibe la recompensa del fuego de Dios, la primera vez. Se abre paso directamente al cuarto nivel. La segunda vez que se usa, puede avanzar al nivel de Dios. Sigue siendo muy rentable. Ya sabes, Xiangpa ha estado practicando durante mucho tiempo y solo se encuentra en el quinto nivel de Dios. Pero él ya es el poder medio entre los dioses de la destrucción. La fuerza del cuarto nivel del reino de Dios Chumono es más débil que Beerus. Si mejora a otro nivel, básicamente podrá alcanzar a Weis. Él cree que Dios. En el quinto nivel del reino, definitivamente estaba calificado para desafiar a un ángel como Weis. Justo cuando Chumono estaba pensando en tragar este fuego divino, de repente sintió un escalofrío, como si hubiera alguna vida poderosa. Como si el cuerpo se acercara, una presión invisible se extendió sobre él. Chumono ni siquiera necesitaba mirar, sabía quién era. Señor Xiangpa. De repente Vados apareció en el ring. Xiangpa estaba asustado e ignoró su cara testaluda. Vados, ¿por qué me asustaste? Xiangpa estaba muy melancólico. Quería dibujar un círculo y maldecir a los Saiyajin. Señor Xiangpa, mira hacia allá. Vados no tuvo más remedio que recordárselo nuevamente y señaló al otro lado del ring. Chumono, que antes parecía un dios antiguo, ya había mirado hacia allí y su corazón estaba lleno de confusión. Chumono, ¿no? Pensé que justo después de terminar de jugar, aparecieron varias personas. Eran el rey Kwan y sus dos asistentes divinos. Es cierto que dios no tiene aliento, pero su capacidad de aparecer silenciosamente es suficiente para mostrar cuán aterradora es la fuerza de Kwanwan, a pesar de que su coeficiente intelectual es el de un niño. Sin embargo, puede ser que los dos asistentes divinos fueran relativamente poderosos. Chumono sintió la presión de los dos asistentes divinos silenciosos y sin rostro. Sabiendo que su fuerza debe ser nada menos que la de Weiss, no es de extrañar que pocas personas asesinen al rey Kwan. Incluso si esazo algo así en la parte de atrás, es solo un sueño matar a todo el rey. Si puedes derrotar a esos dos siervos piadosos, puedes decir eso. ¿Qué diablos quieres decir, Vados? Xiangpa estaba muy impaciente, pero sus ojos siguieron la posición del dedo de Vados. A primera vista, la piel púrpura de Xiangpa instantáneamente se volvió blanca de miedo y los pelos de todo su cuerpo se erizaron. ¡Maldita sea! En ese momento, diez mil caballos de hierba y barro galopaban por el corazón de Xiangpa. Weiss, que estaba en el cubo cósmico, también tenía una sonrisa malvada en su rostro. Lord Verus, por favor mira hacia allá. ¿Qué? ¿Qué? A. Kwan, rey, su excelencia, Kwanwan. Tan pronto como Verus giró la cabeza, su rostro morado instantáneamente se puso pálido, su cuerpo comenzó a temblar y sus ojos estaban tan asustados que casi se salieron de sus órbitas. Kwan, Kwanwan, gran, hombre, ¿cómo es que, él, viene? Xiangpa también estaba tan asustado que su cuerpo temblaba. Los dos hermanos aparecieron instantáneamente frente al rey, inclinándose noventa grados y bajando la cabeza, sudando profusamente. Los dos arrogantes dioses de la destrucción eran como dos marionetas en ese momento, sus cuerpos rígidos y temblorosos, lo que hizo que San Wukong, Hit y otros parecieran desconcertados. De hecho, hay alguien que los asusta así. ¿Quién diablos da tanto miedo? Kwan, rey Kwan, estás aquí. Es un placer. Verus y Xiangpa dijeron al unísono. El rey Kwan parecía tranquilo, mirando a Verus y Xiangpa frente a él, sin prestar mucha atención. ¿Weiss, quién es ese niño? Preguntó Vegeta, muy curioso. Esos son los doce dioses más supremos del universo. El rey Kwan. Ues todavía parecía indiferente, pero sorprendió a San Wukong, Vegeta y otros. ¿Es él? San Wukong señaló en dirección a Kwanwan. Bang. El viejo Kaiohin recompensó a San Wukong con una castaña y dijo enojado. No señales con el dedo. Lord Kwanwan puede destruir directamente un universo con solo levantar la mano. Nadie. De ninguna manera, tan poderoso. San Wukong y otros se sorprendieron. Originalmente pensaron que el dios de la destrucción era el dios más poderoso, pero no esperaban que hubiera un dios supremo como Kwanwan que pudiera destruir un universo con solo levantar la mano. No es de extrañar que Berus y Xiangpa estén tan asustados. Bajemos también, no estés aquí ahora. Waze dijo a la ligera y llevó a todos directamente al ring. A excepción de los dos hermanos Waze y Bardos, todos estaban arrodillados en el suelo, ah, y Chumo también estaba de pie. Al ver a Chumo todavía atreviéndose a ponerse de pie, los dos asistentes divinos inmediatamente lo invadieron con insatisfacción, y dos poderosos poderes divinos los obligaron a avanzar. Auge. Chumo sintió como si hubiera un trueno en sus oídos. Parecía llevar un peso de mil toneladas y de repente su cuerpo se volvió más pesado. Ding, lanza una nueva tarea de inicio de sesión, párate sobre la cabeza del rey durante un minuto, completa la tarea de inicio de sesión y obtén las recompensas correspondientes. Justo cuando Chumo estaba haciendo todo lo posible para resistir el poder de los dos sirvientes piadosos, el sistema lanzó una nueva tarea de inicio de sesión. Pero esta tarea hizo que Chumo sintiera como si estuviera corriendo con 10,000 idiotas. Maldita sea, esto está intentando matarme. Ah, Chumo sintió que la dificultad no era tan grande. Primero, tenía que atravesar a estos dos servidores divinos obstructivos. Devora el fuego de Dios. Chumo siente que no es lo suficientemente bueno ahora, por lo que también podría devorar el fuego divino que acaba de obtener y mejorarlo. Ding, felicitaciones al anfitrión por tragarse el fuego de Dios y elevar el reino de Dios al quinto nivel. Cuando sonó el sonido del sistema, Chumo sintió como si un poderoso poder divino emergiera de su cuerpo, extendiéndose por todo su cuerpo en un instante. En un instante, una luz dorada brilló y todo el cuerpo de Chumo estalló como una bola de luz dorada. Toda la enorme arena estaba iluminada por la luz de Chumo. No, todo el espacio estaba iluminado, como un sol. El aura de Dios en Chumo se hacía cada vez más fuerte. Su rostro cambió de repente. Maldita sea, cuánto tiempo ha pasado desde que este tipo se abrió paso de nuevo. El quinto nivel del reino de los dioses. Beerus sintió una ráfaga de viento y caos. Pensó en cuánto tiempo le llevó ascender del cuarto nivel al quinto nivel del reino de Dios. 80 millones de años. Maldita sea, Beerus solo quería maldecir a la gente. Pasó tanto tiempo. Le tomó 80 millones de años alcanzar un nivel, pero a Chumo le tomó menos de medio año lograr lo que había hecho en 80 millones de años. En ese momento, Beerus estaba completamente arruinado por el viento. Dudando de sí misma, ¿no es un genio? Waze también estaba atónita, parecía demasiado rápido. Pero los ojos bebados se llenaron de pensamientos. También había escuchado lo que Waze dijo antes. Chumo fue ascendido. Le tomó menos de medio año llegar al reino de Dios. Ahora parece que está a punto de abrirse paso. Es realmente sorprendente que cada nivel del reino de Dios siguiente tarde decenas de millones de años en atravesarse, incluso entre los ángeles. Los genios no son tan rápidos como este tipo. Vados, este hermoso ángel, está aún más interesado en Chumo. Sigue mirando a Chumo y sonríe. El hombre que eligió es realmente asombroso. Al mirar al hermoso ángel, mirando a Chumo sin parpadear, él no. 18 se sintió aún más orgulloso. San Wukong y los demás no pudieron controlar el aura de Chumo, pero todos los tontos sabían que Chumo se estaba volviendo más fuerte y la arena se sacudió. Temblando, pero lo que los sorprendió fue que el niño Quan Wang estaba muy feliz por este shock. Agita y agita, es muy divertido. La voz de Quan Wang era muy clara. Esta peligrosa vibración era más bien una diversión para él. Chumo sintió que el poder divino en su cuerpo se estaba reduciendo y de repente comprendió que había llegado al quinto nivel de poder divino. Reino. Resoplido. Si quieres obligarme, quieres ser hermosa. Chumo resopló fríamente en su corazón. Estos dos servidores divinos son tan engañosos. Al ver que no tiene respaldo y no es muy fuerte en comparación con ellos, merece ser reprimido. La arrogancia rojo dorada en el cuerpo de Chumo aumentó aún más. Elevándose hacia el cielo, paso a paso hacia la posición del rey Quan. Todo el rey está aquí, y todos los que estén ociosos deberían retirarse. El asistente divino de la izquierda de repente lo fulminó con la mirada y su cuerpo apareció de repente frente a Chumo. La intención era muy obvia, que era impedir que Chumo siguiera adelante. Sal de aquí. Chumo estaba furioso. Este tipo lo estaba bloqueando, entonces, ¿cómo podría completar la tarea de inicio de sesión? Para completar el registro, Chumo dijo que tenía que luchar. Sin embargo, la fuerza de estos dos sirvientes divinos es muy fuerte, incluso si Chumo ahora es más fuerte nuevamente. La mejora no está 100% segura. Si ofendes a su Alteza Real, morirás. Un aliento frío salió del divino asistente. Una frialdad parecida a una escarcha apareció en el rostro de Chumo, y un rastro de espíritu de lucha brilló en sus ojos. En un instante, los dos desaparecieron al mismo tiempo, y sólo escucharon el sonido de la lucha Ban 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 que continuó, y explosiones impactantes surgieron del lugar. Mientras los dos hombres peleaban, toda la arena parecía verse afectada, temblando y temblando. Vados se paró directamente frente al rey Kwan, bloqueando las ondas de choque lanzadas por Chumo y el asistente divino. Sin embargo, Beerus y Xiangpa miraron al rey Kwan con nerviosismo, ya que habían maldecido a Chumo innumerables veces en sus corazones. Por todas partes. Maldita sea, ese es el siervo divino del rey, de hecho se atreve a hacerlo. Sin embargo, el rey Kwan no pareció culparlo. En cambio, miró con curiosidad la figura de Chumo peleando con el asistente divino. ¡Guau, Chiguoyi! ¡Hermoso! El rey Kwan observó oscilar la onda de choque parecida a un fuego artificial. No pudo evitar aplaudir y aplaudir, mirando de cerca con sus dos pequeños ojos. Incluso el asistente divino a un lado tuvo que hacerse a un lado para evitar que él mirara. ¡Auge! Un destello de cristal. Una luz brillante pasó como un relámpago y el vacío de repente colapsó hacia adentro y luego se hizo añicos violentamente. Por un momento, el material caótico circundante fue destrozado violentamente por una fuerza externa, y pronto una espiral de fragmentación explotó en el profundo vacío. Cinturón. Este es el poder más allá del dios de la destrucción. Con un estallido, Chumo y el asistente divino chocaron, y luego se separaron a cientos de metros el uno del otro. Realmente fuerte. Chumo sostuvo la muñeca de su mano derecha con su mano izquierda y sacudió su brazo, sintiéndose un poco entumecidos. Estos sirvientes divinos nunca movieron sus manos en el anime y siempre tenían una sola expresión. Solo obedecieron las órdenes del gran sacerdote y del rey Kwan. Ahora Chumo Kai sabía que estos dos eran realmente poderosos. Rayos de electricidad se dispararon directamente y se dispararon uno hacia el otro. Pero, estallido. Fue ensordecedor. La violenta colisión conmovió toda la arena. Chumo y el asistente divino intercambiaron golpes y luego se retiraron. Inumerables pasos después, se miraron el uno al otro, mostrando miedo y conmoción. Inesperadamente, en realidad tienes la fuerza para superar al dios de la destrucción. Después de un largo silencio, el asistente divino de repente dijo con voz profunda. Tú tampoco estás mal. Chumo miró fijamente al asistente divino de rostro frío. No muy lejos, San Wukong y otros quedaron estupefactos. Se horrorizaron al ver el efecto aterrador de la batalla entre Chumo y el asistente divino. No pudieron evitar tragar saliva. Da mucho miedo. Cualquier golpe aleatorio que les den es suficiente para herirlos gravemente. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera puedo ver sus movimientos con claridad. Dijo Xiangpa con cara de sorpresa, dándose cuenta de que su propia fuerza no era nada en absoluto a los ojos del asistente divino. Chumo se burló y rugió. El aura rojo dorada de su cuerpo se volvió verde hierba, y la capa más externa era una capa de color carmesí. El estado Super Saiyan del dios Super Saiyan. El impactante impulso continuó aumentando y las dos llamas arrogantes, una verde y otra roja, comenzaron a estallar. El cuerpo de Chumo también comenzó a aumentar. Medía casi dos metros de altura. Su altura se disparó a tres o cuatro metros y los músculos de todo el cuerpo aumentaron. Parecía un aumento repentino de fuerza. ¿Qué hombre, ese hombre es tan guapo? Wes, ven. Gritó Vados. No esperaba sentir realmente el estado muscular de Chumo. Después de decir eso, Vados comenzó a apuntar con la varita mágica al suelo del anillo, y un rayo de luz plateada se transmitió desde la varita mágica al anillo. La arena parecía tener algo de energía inyectada. Wes hizo lo mismo y encendió la varita mágica. Los dos hermanos comenzaron a reforzar la arena, instantáneamente encerrando a todo el rey en una enorme barrera. No esperaba que la fuerza de Chumo pudiera mejorarse hasta tal punto. ¿Es este el dios Super Saiyan más el estado Super Saiyan? Vados parecía haber visto algo interesante. No esperaba que usar la forma de un dios Super Saiyan para transformarse en un Super Saiyan fuera tan poderoso. Si Woyi es tan hermosa. Chu, Chumo, vamos. Quan Wang en realidad aplaudió a Chumo, lo que dejó a Clint y a otros sin palabras por un tiempo. Por favor, después de todo, esa asistente divina también es tuya, ¿vale? No te importa tanto. Sin embargo, cuando miró al otro asistente divino, descubrió que todavía parecía como si nada hubiera pasado, como si ya estuviera acostumbrado a esta situación. Chumo, que estaba en el Super Estado Super Saiyan, de repente dio un paso adelante y apareció frente al asistente divino. Necesitando demasiadas palabras, Chumo tomó la iniciativa de atacar. Con un estallido, flotaron llamas rojas y verdes y sonó un suave gemido. Ante el feroz ataque de Chumo, el asistente divino parecía estar bien preparado. Dio un paso audaz hacia adelante y extendió los brazos hacia Chumo. Bang. Dos. Los puños chocaron y un agudo torbellino como una hoja afilada se extendió cerca del plano de impacto, sacudiendo todo el vacío. Después del rápido golpe, Chumo no pensó demasiado, pero rápidamente se separaron y estaban muy separados. A mucha distancia. Luego se paró frente al siervo divino y miró fijamente a su oponente. Efectivamente, la fuerza de este sirviente divino definitivamente no es peor que la de Waze. Sacudiendo sus brazos ligeramente temblorosos, la expresión de Chumo se volvió solemne. En ese momento, el asistente divino no estaba dispuesto a ser pasivo. Vi un halo lavanda rodando por todo su cuerpo y toda la persona desapareció rápidamente de donde estaba. Vaya. Imágenes residuales confusas estaban esparcidas por toda su vista. Los ojos dorados de Chumo miraron fijamente el lugar donde desapareció la otra parte. Su cuerpo se movió repentinamente y reaccionó casi instintivamente, y luego retrocedió formando un arco. Un poco en el aire, ya había saltado hacia el cielo y tenía una vista panorámica de la escena de abajo. Sin embargo, el oponente de Chumo, el asistente divino, ya había llegado detrás de Chumo antes de que se diera cuenta y lo atacó ferozmente por detrás. Vamos. Justo cuando el ataque estaba a punto de caer sobre Chumo, Chumo se calmó tranquilamente, las comisuras de su boca se curvaron y de repente disparó una onda de Kigong en el aire. Puño de dragón. Sin ninguna reserva, el dragón dorado realista se elevó hacia el cielo, penetró en el vacío y golpeó al asistente divino de frente. ¡Guau, qué hermoso dragón! Kuan Wang aplaudió y gritó con entusiasmo. Haga clic, el espacio se hizo añicos y una flor de corta duración floreció repentinamente en el vacío. La velocidad de reacción del sirviente del dios también fue muy rápida. Casi al momento de ser atacado, sus brazos lo protegieron. Sosteniendo su pecho, la fluorescencia lavanda de repente se iluminó. Reaccionaste tan rápido y tomaste mi puño de dragón. Tu fuerza es al menos el séptimo nivel del reino de los dioses. No sé cuántas veces podrás aguantar mis ataques. El hermoso rostro de Chumo mostró una pizca de emoción y continuó agitando su puño hacia el vacío. Tiene energía infinita, incluso si sigue lanzando puños de dragón, estará bien. Soplo. Un toque sustancial vino de la punta de su puño y una interminable neblina de agua apareció en el cielo, pero esta fina capa de agua nebulizada bloqueó varios de los ataques de Chumo. Auge. 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 Estallaron violentas explosiones de impacto tras impacto, y el aire quedó extremadamente comprimido y de repente se hizo añicos. Después de un tiempo, la sólida arena comenzó a picarse y el fuerte viento levantó un espeso polvo blanco. ¡Qué molestia! Arruinada otra vez. Las figuras de Chumo y el asistente divino seguían parpadeando, apareciendo y desapareciendo, lo cual era deslumbrante. Incluso Xi'an Pa no pudo evitar quedarse sin aliento cuando lo vio. Enojado. Esta fuerza fue demasiado para él, haciéndolo sentir avergonzado. Chumo y Shensi se golpearon nuevamente y las dos figuras se separaron, pero Shensi descubrió que Chumo desapareció repentinamente. En ese momento, la figura de Chumo ya estaba frente a él y su gran mano agarraba su cabeza. Era muy peligroso. Inconscientemente, el sirviente dios sintió que algo andaba mal, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió su cuerpo de repente. Se congeló. El tiempo se detiene. Chumo de repente gritó cuatro palabras, una luz dorada brilló y el sirviente divino sintió que había perdido el conocimiento por un segundo. Aquí vamos de nuevo. Wes y Bardo se miraron y dijeron en sus corazones que Chumo es realmente valiente. Controlar el tiempo es un delito grave. Sin embargo, Chumo no es inferior a los superpoderes, por lo que todavía es algo útil para los dioses. El asistente divino hizo una pausa y de repente sintió que su cabeza estaba atrapada por la gran mano de Chumo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cabeza estaba en contacto con la dura superficie del ring. Chisporrotear. Chumo agarró la cabeza del dios y la presionó directamente contra el suelo, frotándola por completo y estallaron chispas. Es este truco otra vez. El ano de Hit se apretó. Fue otro movimiento que le provocó dolor de cabeza y que lo dejó sin capacidad para resistir en absoluto. Fue brutalmente golpeado. En este momento, el asistente divino también estaba mareado. Después de que Chumo se transformó en Chuan Chao, la fuerza del cuerpo era tan fuerte que agarró con fuerza su cabeza, incapaz de moverse en absoluto. Era como si hubiera una fuerza poderosa en el cuerpo de Chumo que selló por la fuerza la energía del dios, frotando. Frotando y alisando. El sirviente del dios estaba muy enojado, pero no podía hacer nada. El sirviente del otro dios lo miró con ojos ardientes y quiso moverse para salvar a su compañero, pero al mirar a Kuanuan que miraba felizmente, reprimió su emoción. Después de frotar durante 10 segundos, Chumo sintió que sus manos se debilitaban y finalmente fue liberado por el asistente divino. Chumo hizo una pausa y miró fijamente al asistente divino, pero el asistente divino no continuó moviéndose y lo miró fijamente con fiereza. Al mirar a Chumo, supo que este oponente no era mucho más débil que él. Por el contrario, el oponente parecía volverse más fuerte con cada batalla que pasaba. Pero ahora Chumo estaba básicamente a la par con él. Junto con su habilidad espacio-temporal, el oponente parecía volverse más fuerte. ¿Aún quieres pelear? Dijo Chumo a la ligera. Sintió oleadas de emoción. Después de transformarse en un dios super saiyan, todavía estaba lleno de espíritu de lucha. Solo quería encontrar a alguien a quien noquear. Entonces Chumo sacó un palito rojo picante, abrió lentamente el paquete y se lo comió. El ligero sabor picante inmediatamente hizo que todos en la audiencia sintieran una sensación de disfrute, especialmente Beerus y Xiangpa, si no fuera por Quan Wang aquí. Debieron haberse convertido en lobos hambrientos y se abalanzaron sobre ellos. El sirviente dios estaba confundido. ¿Qué quería hacer este tipo? Estaba a punto de continuar su ataque, cuando de repente vio al rey Quan volando. Huele tan bien y tiene un sabor extraño. Quan Wang voló hacia Chumo, miró los palitos picantes en la mano de Chumo y no pudo evitar babear. El siervo piadoso no se atrevió a actuar ahora, por lo que tuvo que volver a su mirada fría original y fingir como si nada hubiera pasado. De hecho, Chumo no solo lo golpeó, lo presioné contra el suelo y lo froté por un tiempo, sino que no hubo otras heridas en mi cuerpo. ¿Quieres probar? Chumo le entregó un palito picante. Esta era una de las muchas formas que había pensado, seducirlo con comida deliciosa, y luego efectivamente, ahora la mitad del éxito está logrado. Bueno, ¿puedo? El rey Quan fue muy educado y preguntó con cuidado. Por supuesto, ven. Chumo entregó directamente las tiras picantes a la manita de Quan Wang. Quan Wang abrió felizmente el paquete y le dio un mordisco. De repente su rostro se llenó de alegría y todo su cuerpo comenzó a girar. Vaya, es delicioso, fragante, picante y muy elástico. Demasiado delicioso. Quan Wang siguió volando arriba y abajo, de un lado a otro, de izquierda a derecha, luciendo muy feliz. Después de un tiempo, terminó un paquete y Quan Wang voló hacia Chumo nuevamente. Su pequeña expresión parecía decir, más. Más que eso, Ruk tragó, él también quería comérselo. Xiang Pa se humedeció los labios y gritó en su corazón, yo también lo quiero. Sin embargo, frente al rey Quan, no se atreven a decir nada. Solo pueden observar con pesar cómo el rey Quan come un trozo tras otro. Wow, está delicioso. Gritó Quan Wang, y luego vio a Chumo entregándole un vaso de agua transparente y burbujeante. ¿Qué es esto? Quan Wang preguntó con curiosidad. Sprite. Ven y pruébalo, será aún mejor. Chumo se rió entre dientes. El rey Quan intentó beber un vaso y de repente entrecerró los ojos. Después de beber, volvió a entregar la taza. Una taza, dos tazas. Chumo simplemente le dio una lata grande de 500 litros. Rey Quan, esto es para ti. Vaya, gracias, Chumo. Quan Wang entrecerró los ojos y se llenó de alegría. Somos amigos, así que por supuesto compartimos cosas buenas juntos. Chumo dijo con una sonrisa, con una expresión traicionera, lo que hizo que los dos sirvientes divinos sintieran un mal presentimiento. Pero el rey Quan estaba simplemente feliz y no se atrevieron a interferir. Amigo. Tengo amigos. Después de escuchar esto, el rey Quan de repente voló y dio vueltas alrededor del cuerpo de Chumo, muy emocionado. Bueno, ya somos amigos, ¿verdad? Chumo extendió su mano derecha. El rey Quan también extendió su mano derecha. Chumo se sintió feliz y luego dijo. Ya que somos amigos, hay un juego divertido. ¿Estás interesado? Por supuesto que Chumo no puede decirlo, quiero estar encima de tu cabeza. El rey Quan no es un niño, así que simplemente juegue. ¿Qué juego? Efectivamente, el rey Quan estaba encantado. No muy lejos, Beerus y otros vieron a Chumo y al rey Quan cantando y parecían muy felices. Quedaron inmediatamente sorprendidos. ¿Qué tal si jugamos un juego de piedra, papel o tijera, donde el perdedor tiene que pararse encima del ganador durante 10 segundos? Chumo intentó decir. Ya le había preguntado al sistema. Solo lleva un minuto. No es necesario hacerlo todo a la vez. En este caso la dificultad es mucho menor. ¿Vale? Vamos. Quan Wann abrió sus pequeños ojos y gritó emocionado. Esta aparición inmediatamente dejó a Vegeta y a los demás sin palabras. ¿Es este el dios supremo más poderoso del universo? ¿Parece un niño así? El juego ha comenzado, Chumo, por supuesto, no ganará al principio. Perdió dos partidos seguidos y luego empezó el ritmo de dos derrotas y una victoria. Después de todo, Quan Wann parecía muy curioso y feliz cuando estaba encima de Chumo. Deje que Chumo se pare encima de su cabeza. Los dos sirvientes divinos miraron a Chumo, pero Chumo simplemente los ignoró y voló con cuidado, parándose lentamente sobre la gran cabeza del puño. Oh, sí, ahora estoy en la cabeza del dios más atractivo del universo. ¿Quién es lo suficientemente guapo para mí? Chumo tenía muchas ganas de gritar, pero para evitar que el rey Quan sintiera que algo andaba mal, aún así lo soportó. Una vez. Dos veces. Tres veces. Finalmente, Chumo ahorró seis veces y finalmente se completó la tarea de inicio de sesión de un minuto. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de inicio de sesión y recibir el paquete de regalo de inicio de sesión por esta recompensa. ¿Quieres abrir el paquete de regalo de inicio de sesión inmediatamente? Tonterías, empieza ahora. Por supuesto, Chumo no quería esperar más, así que lo encendió de inmediato y luego le dijo a Quan Wan que el juego estaría aquí por el momento. Quan Wan, que disfrutaba comiendo y jugando, naturalmente obedeció las palabras de Chumo, un buen amigo. Regresando a dios junto al asistente, los dos dioses de la destrucción, Beerus y Xiang Pa, comenzaron a dar conferencias. Din, felicitaciones al anfitrión por abrir con éxito el paquete de regalo de inicio de sesión y obtener la versión perfecta de la máxima libertad mental. El aviso del sistema hizo que Chumo se llenara de alegría. Maldita sea, finalmente es perfecto. Señor Rey Quan, me pregunto si está aquí. ¿Qué instrucciones tiene? El viejo Kaiohin Renvirus le guiñó un ojo y rápidamente se armó de valor para preguntar. Vi que estaban haciendo algunas actividades privadas hoy y vine aquí para recordarles a ustedes dos que no se relajen en sus deberes. Quan Wan miró a Beerus y Xiang Pa y dijo lentamente. Sí, señor Quan Wan. Lamento mucho haberte hecho reír. Las caras de Beerus y Xiang Pa sudaban más y sus cabezas estaban más bajas. Lord Geon, por favor escúchame. Lord Beerus está más interesado en dormir y comer que en destruir. Whis de repente se quejó con el Rey, lo que hizo que Beerus sudara aún más y mirara a Whis con una expresión de resentimiento en su rostro. Bardos también tenía una mala sonrisa en su rostro y fingió sentir lástima y dijo. Lo mismo para Lord Xiang Pa, y no he hecho ejercicio durante mucho tiempo, así que mi figura está muy fuera de forma. La comida nutritiva que le di, el señor Xiang Pa todavía lo encontraba desagradable. ¡Qué lástima! Al escuchar las palabras de Bados, Xiang Pa comenzó a temblar por completo. Muy atemorizante. ¿No es solo que los huevos duros que hizo no tienen sabor? ¿Por qué eres tan vengativo? Después de comer fideos instantáneos en casa de Beerus, Xiang Pa se dio cuenta de que así es como sabe la comida. Comparado con el paquete de nutrición elaborado anteriormente por Bados, en realidad era tan desagradable como la mierda. Entonces Xiang Pa tiene apetito y planea conquistar la Tierra en el séptimo universo. Pero lo que no sabe es que incluso si gana, no será el turno de Beerus de tomar la decisión sobre los asuntos de la Tierra. La Tierra es ahora el único planeta libre del control de Beerus, el dios de la destrucción del universo 7. Después de escuchar las quejas de los dos hermanos, el rey Kuan de repente dijo. Entonces, cambiemos al dios de la destrucción. Nani. Cuando Beerus y Xiang Pa escucharon lo que dijo el rey Kuan, se asustaron tanto que casi perdieron el juicio. Lo que dijo el rey Kuan sobre reemplazar al dios de la destrucción no fue tan simple como cambiar al dios. Eso fue eliminado directamente. Hable al respecto. Al mirar las expresiones asustadas del hermano Beerus, el rey Kuan dijo con una expresión traviesa. ¿Real? Los dos hermanos Beerus estaban encantados. Sin embargo, todavía quiero recordarles que no deben olvidar sus responsabilidades y destruir más planetas de bajo nivel. Dijo Kuan Wan en voz baja. Chumo quedó atónito por un momento. No esperaba que Kuan Wan siguiera siendo un perfeccionista. Lo tengo. Debe implementarse con determinación. Beerus y Xiang Pa respondieron rápidamente. Vi tu juego y fue súper divertido, así que pensé. El rey Kuan parecía un bebé curioso, pero Beerus se sorprendió. Ni siquiera pienses en eso. Es una pena que Beerus solo se atreviera a pensar eso en su corazón, pero no se atrevió a decirlo. Quiero realizar una competencia como esta dentro de un tiempo y reunir a jugadores de todo el universo. Sería divertido. Bueno, eso es todo. Kuan Wan se emocionaba cada vez más mientras hablaba, con su carita llena de anticipación. Sí, señor Kuan Wan. Aunque Beerus y Xiang Pa parecían reacios, para sobrevivir, aceptaron en el acto. ¿En serio? Señor Kuan Wan. De repente se escuchó otra voz, que inmediatamente sorprendió a Beerus y Xiang Pa. Joder, aquí viene otro. Este Saiyajin está realmente sin palabras. San, Wukong, ¿qué diablos quieres, este idiota? Beerus solo quiere golpear la cabeza de San Wukong ahora para ver qué tipo de fantasma pretende ser este tipo. Si enoja a Kuan Wan, el séptimo universo terminará e incluso Chumo no podrá evitarlo. Oye, San Wukong, ¿qué quieres hacer? No tienes derecho a hablar con Lord Kuan Wan. Xiang Pa lo regañó rápidamente, por temor a enojar al rey Kuan por ser demasiado ruidoso. Sin embargo, San Wukong todavía sonrió e incluso Chumo tuvo que admirarlo. Él mismo sabía que la personalidad infantil del rey Kuan tenía algo que lo atraía. Solo la otra parte se atrevió a hacer esto, pero San Wukong lo hizo completamente debido al aura del protagonista. Sin embargo, San Wukong es de hecho un hombre cuyo halo como protagonista nunca ha desaparecido, y el rey realmente le tiene cariño. El rey Kuan pasó por alto a los dos asistentes divinos y se acercó a San Wukong y le dijo, La competencia de ahora fue muy emocionante. Jeje, gracias. Pero el próximo juego con otros universos definitivamente será más emocionante, no te decepcionarás. San Wukong se tocó la nuca con una expresión de alegría. Este maníaco luchador, cuando se enteró de que se iba a llevar a cabo una conferencia de artes marciales de 12 universos, San Wukong estaba extremadamente emocionado. ¿Sí? Eso es realmente genial, entonces esperaré a ver tu batalla. Kuan Wang parecía encantado. Miró a San Wukong y luego a Chumo, como si le estuviera pidiendo su opinión. Ningún problema. Chumo hizo un gesto de aprobación para expresar su aceptación de todas las conferencias de artes marciales del universo. Bueno, entonces tú también participarás. Creo que eres mejor que Berus y los demás. Kuan Wang todavía miraba a Chumo. Si crees que puedo participar, está bien. Pero las reglas pueden ser un poco más complicadas. Dijo Chumo a la ligera. Su fuerza actual es comparable a la de Whis. Dejarlo jugar permitirá que el universo 7 gane directamente. Jiren es casi igual a Berus. Aunque es un humano que supera al dios de la destrucción, Berus Scooter es uno de los principales dioses de la destrucción. No hay problema, creo que el gran sacerdote definitivamente establecerá las reglas apropiadas. Kuan Wang parecía muy aliviado. Entonces regresaré y esperaré con ansias nuestra próxima reunión. El rey Kuan parecía muy feliz, porque Chumo le dio otra bolsa grande de tiras picantes y una cápsula universal de esprite, que contenía toneladas. Al ver al rey Kuan irse, los dos hermanos Berus y Xiangpa finalmente dieron un suspiro de alivio. Luego miraron a Chumo y San Wukong con insatisfacción. Estos dos tipos eran tan odiosos que casi se orinaron encima. Chumo, San Wukong, ustedes dos casi nos matan a todos, ¿lo saben? Berus dijo en voz alta y frenéticamente, como si estuviera desahogando su ira. Pero lo encontré muy lindo. Chumo tenía una sonrisa en su rostro y no se tomó en serio la locura de Berus. Este tipo solo se estaba quejando. Ahora va a celebrar una conferencia de artes marciales en el universo y tiene que confiar en personas como él. San Wukong también se rascó rascándose la cabeza, dijo con una mirada avergonzada. También creo que Kuanwang es una persona muy agradable, no da tanto miedo. Por desgracia, tú has arruinado el buen humor de ganar el juego. Berus miró a Chumo con una mirada de resentimiento. No puede vencer a este tipo ahora, ¿qué más puede hacer? Xiangpa también tenía una mirada de resentimiento. No importa si pierde o no, ustedes dos deberían agradecerme. Miren lo que acaban de hacer. Ni siquiera podían hablar coherentemente. Es realmente vergonzoso. Los salvé. Chumo sonrió. Todos vieron la aparición de los dos dioses de la destrucción hace un momento. Pero otras personas no se atrevieron a burlarse así de los dos dioses de la destrucción. Solo Chumo y los dos ángeles tienen el coraje y la fuerza. Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Chumo, los dos hermanos Berus se miraron y sacudieron la cabeza con impotencia. Olvídalo, lo que dijo Chumo era verdad. Estaban realmente avergonzados en este momento. En lo que deberían pensar ahora es en la futura Conferencia Universal de Artes Marciales. No tiene sentido preocuparse por eso, se llevará a cabo de todos modos. Chumo volvió a decir con calma. Así es, ganar o perder esta vez no importa. Berus puede simplemente esperar y habrá el próximo Torneo Universal de Artes Marciales. El estado de ánimo de Xiangpa mejoró repentinamente de nuevo, y luego maldijo a Hiti a los demás. Además, ustedes regresen y practiquen duro para mí. Si pierden en la próxima competencia de Artes Marciales, no será tan barato. Las palabras fueron arrogantes. Dije. Xiangpa, ¿puedes hablar correctamente? Ya que dejaste que Hiti y los demás vinieran, no siempre los amenaces. Haces que te desprecie. Chumo dijo con frialdad. Quiero, quiero que te ocupes de eso. Está bien, lo entiendo. Chicos, trabajen duro y ganen. Lo que quieran, se los prometo. No los destruiré más. Al ver a Chumo mirándolo, Xiangpa se sintió incómodo por completo, pero su fuerza no es tan buena como la de los demás. ¿Qué puede hacer él? Además, ahora realmente necesita a Hiti a los demás. Sin ellos, no sabe qué hacer en la próxima Conferencia Universal de Artes Marciales. Resopla. Ya es hora de hablar así. Es tan arrogante actuar siempre así. Beerus también tenía un tono de sermón, lo que hizo que Xiangpa se sintiera aún más infeliz. Quiero que te ocupes de ello. No te preocupes, simplemente ignóralo. Sin embargo, es hora de que cumplas tu promesa y entregues las seis Super Dragon Balls. Beerus miró fríamente a Xiangpa. Este hermano suyo es simplemente un conversador duro. Entendido, solo dártelo. No puedes encontrar la séptima Super Dragon Ball de todos modos. Dijo Xiangpa con una expresión indiferente. Le pidió a Bados que buscara la séptima Super Dragon Ball antes, pero no pudo encontrarla. No creía que Beerus pudiera encontrarlo. Este no es necesariamente el caso. Dijo Chu Mo con una sonrisa en su rostro. ¿Sabes? Xiangpa pareció sorprendido. Esto parece imposible. Lo sepas o no, lo sabrás en un momento. Weiss y esta señorita Bardos, por favor saquen el planeta que acaban de guardar. Dijo Chu Mo a la ligera. El planeta sin nombre pareció explotar hace un momento, pero de hecho, en el momento de la explosión, sintió los movimientos de los dos hermanos Weiss y Bardos. Tus sentidos son bastante sensibles. Bados puso los ojos en blanco ante Chu Mo. Este tipo es muy fuerte y muy inteligente. Lo importante es que esos músculos son muy varoniles. Después de decir eso, Bados agitó la varita mágica que tenía en la mano y apareció un enorme agujero negro. El de hace un momento el planeta desconocido que había explotado apareció frente a todos nuevamente. Esto no, simplemente explotó. Keline y los demás estuvieron confundidos por un tiempo. Adivinar. Chu Mo se rió entre dientes, condensó una bola de energía en su mano y la lanzó directamente hacia el enorme planeta sin nombre. Auge. Vi que la roca de la superficie del planeta sin nombre de repente comenzó a agrietarse, aparecieron grietas una tras otra y de las grietas emanaba una deslumbrante luz de color rojo anaranjado. Extender. Esto esto. Beerus también estaba confundido, esta era realmente la séptima Super Dragon Ball. Pero Xiangpa lleva varios meses buscando esta séptima Super Dragon Ball. ¿Cómo supo Chumo que se trataba de una Super Dragon Ball? ¿Podría este planeta sin nombre ser la séptima Super Dragon Ball? Vegetta y los demás también se sorprendieron. Nunca pensaron que este planeta sin nombre fuera en realidad la Super Dragon Ball. Fue tan inesperado. Ja ja, Xiangpa, no sé cómo describir tu suerte. El planeta que elegiste ni siquiera sabía que era Super Dragon Ball. Ja ja ja. Beerus rodaba por el suelo de risa y le dolía el estómago. La cara de Xiangpa se puso roja y luego le preguntó a Vados enojado. Vados, ¿no dijiste que no pudiste encontrar la séptima Super Dragon Ball? Entonces, ¿qué está pasando? Incluso si no pudo encontrar la séptima Super Dragon Ball, Beerus se rió de él. Esto es incluso más imperdonable que perder. Realmente no lo encontré al principio, pero Sir Xiangpa, tuvo suerte y seleccionó directamente esta Super Bola de Dragón como lugar de competencia. La descubrí justo ahora cuando estaba a punto de explotar. Para evitar que la Super Dragon Ball fue destruido, Waze y yo lo guardamos hace un momento después de mucho esfuerzo. Vados negó con la cabeza. Ella tampoco podía entender esto. Solo se puede decir que las decenas de millones de años de suerte de Xiangpa se han utilizado aquí. Uh, olvídalo, vámonos. Xiangpa se quedó sin palabras. Él eligió este planeta. ¿Quién puede culparlo? Sin embargo, no quería ver la expresión orgullosa de Beerus al convocar al Super Dragón. Sería mejor irse lo antes posible. Antes de irse, Vados lo miró más. Chumo miró a este hombre y vio que este hombre era muy interesante. El número 18 también vio la mirada en los ojos de Vados antes de irse, y la expresión de orgullo en sus labios fue aún más sutil. Parecía que este ángel femenino se acercaba. Chumo, ¿cómo sabes que este planeta es una Super Dragón Ball? San Wukong preguntó a todos qué pensaban. Es muy simple. El tamaño de este planeta es aproximadamente el mismo que el de las seis Super Dragón Balls. Y cuando estaba peleando, descubrí que era muy difícil, lo que me hizo sentir raro. Además, soy relativamente sensible al poder del tiempo y el espacio, y vi los movimientos de Waze y Bardos, por lo que no fue difícil adivinarlos juntos. Dijo Mo a la ligera. Por supuesto, estas razones no son las más directas, pero son suficientes para explicarlas. No puede decir que sea miembro del ejército que viaja en el tiempo. ¿Cómo convocar al Super Dragón? También le dijo a Longzhu, Sal, Shenlong. Como amante de Dragon Ball, Bulma se interesó de inmediato. Por supuesto, este es el hechizo prescrito por el Señor Dios Dragón. Sin embargo, el Dragón Super Divino fue creado por el Señor Dios Dragón, así que el hechizo de invocación también debe recitarse en el lenguaje de Dios. Explicó Waze. Cuando Chumo escuchó esto, no pudo evitar fruncir los labios. Este Dios Dragón tiene tan mal gusto. Este hechizo no es de la más alta calidad. Waze miró a Beerus y dijo. Maestro Beerus, por favor piénselo. ¿Quieres pedir algún deseo? Estoy a punto de convocar al Dragón. Piénsalo, convoca al Super Dragón. Beerus dijo directamente. ¿Sí? Waze asintió, luego voló hacia las siete Super Bolas de Dragón y chirrió durante un rato. Bajo la mirada expectante de todos, las siete enormes Super Bolas de Dragón emitieron un estallido de deslumbrante esplendor divino. San Wukong y otros inconscientemente cerraron los ojos y pasaron. Después de un rato, la flor divina se extendió y apareció un enorme dragón dorado. El Super Dragón tenía un par de enormes alas doradas de murciélago. Mientras batía sus alas, de repente abrió la boca y se tragó todos los planetas circundantes. Este dragón, es tan, tan grande. Bulma, Krillin y otros quedaron estupefactos cuando miraron al gigante frente a ellos. El cuerpo del Super Dragón se extendía por incontables miles de kilómetros y parecía extremadamente majestuoso. Esta no es la verdadera forma del Super Dragón divino. Ahora estamos en el vientre del Super Dragón divino, y su verdadera forma es muchas veces más grande. Al ver las miradas de sorpresa en los rostros de Bulma y los demás, Waze abrió la boca para explicar nuevamente. Da, ni. ¿No es esta su verdadera naturaleza? Bulma y los demás estaban aún más sorprendidos, sus rostros se pusieron pálidos. Es imposible imaginar qué tan grandes son esos Super Dragones. Lord Beerus, puedes pedirle un deseo al dragón. Cualquier deseo puede hacerse realidad. Waze no dijo nada más, se dio vuelta y le dijo a Beerus. Beerus vaciló por un momento, miró a Chumo y luego a Waze. ¿Qué me ves haciendo? ¿Qué deseas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Chumo se quedó sin palabras por un tiempo. Ahora recibe recompensas del sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de inicio de sesión y obtener un paquete de regalo de inicio de sesión. ¿Abrir ahora? La voz del sistema sonó exactamente cuando apareció el dragón. Abierto ahora. Din, felicitaciones al anfitrión por abrir con éxito el paquete de regalo de inicio de sesión y obtener la inmortalidad de nivel SSS, lo que lo salvará de ser aniquilado por el rey. ¿Qué? ¿Inmortalidad a nivel SSS? ¿Evitar ser destruido? Mierda, eso es increíble. Chumo estaba encantado. Parece que finalmente no tiene que preocuparse por ser eliminado por el rey Kwan. Aunque todavía es fácil hablar con el rey Kwan ahora, ¿quién sabe qué pasará después? Con este cuerpo inmortal de nivel SSS, Chumo no tiene que preocuparse en absoluto. ¿Qué? Al final, Beerus le dijo a Waze su promesa en el lenguaje de Dios. Oh ja ja, no esperaba que usted, Lord Beerus, pensara en este deseo. Es realmente sorprendente. Waze miró a Beerus con sorpresa. Vamos, deja de divagar. Pide un deseo rápidamente. Beerus giró la cabeza para evitar que Waze y los demás vieran sus verdaderos sentimientos. Aunque Xiangpa es muy molesto, los dos son hermanos después de todo, por lo que naturalmente quieren ayudarlo. Waze solo sonrió, hacía tiempo que estaba acostumbrado a la duplicidad de Beerus. Luego se dio la vuelta y se enfrentó a Super Shenlong, y leyó un montón de palabras de Dios que San Wukong y otros no podían entender. Super Shenlong respondió rápidamente al deseo de Waze. Y luego se convirtió en siete rayos de luz y voló en diferentes direcciones en el sexto y séptimo universo. Chumo movió su cuerpo y de repente voló para interceptar una de las superbolas de dragón. Sin embargo, el poder de esta superbola de dragón era muy fuerte. Chumo. Tan pronto como hizo contacto, sintió una fuerza incluso más poderosa que el asistente divino viniendo sobre él. Ah. Ja. Por supuesto, Chumo no lo dejó así y se transformó directamente con un rugido. Un estallido de arrogancia roja se elevó hacia el cielo, y luego un estallido de arrogancia verde hierba se elevó hacia el cielo. Las dos poderosas arrogancias se fusionaron. Chumo se transformó en una superraza. En el superestado de Dios, su cuerpo de repente se hinchó a cuatro o cinco metros y sostuvo la superbola de dragón con ambas manos. Chis por rotear. Chumo sintió como si el cielo estrellado estuviera en llamas debido a la energía de colisión entre él y Super Dragon Ball. Las dos poderosas fuerzas estaban en un punto muerto. Oh, qué tipo más grosero. Waze observó a Chumo detener la Super Dragon Ball y no pudo evitar cubrirse la frente y dijo. Chumo usó toda su fuerza, sus músculos explotaron instantáneamente y cada centímetro estalló con una energía que casi podría destruir una galaxia. Vista desde lejos, una figura roja y verde que parece una hormiga bloquea la trayectoria de vuelo de un planeta gris, impidiéndole avanzar ni siquiera medio minuto. El cielo estrellado se puso rojo, enviando ráfagas de aliento caliente, como si lo estuvieran cocinando. Uf, finalmente listo. Chumo se secó el sudor de la frente. Después de unos minutos de punto muerto, esta Super Bola de Dragón dejó de volar. Es tan poderoso. Detente, detente, oh Dios mío, este tipo es demasiado violento. Bill se sorprendió. Este Dios Dragón es un hombre super fuerte de la antigüedad. Aunque esta Super Dragon Ball solo fue hecha por el Dios Dragón, su poder es muy poderoso. Incluso el Dios de la Destrucción no se atrevería a interceptar esta Super Dragon Ball precipitadamente. Pasar volando. Qué dolor de cabeza. Lord Dragon God fortaleció el poder de vuelo de la Super Dragon Ball solo para evitar que alguien hiciera esto. Sin embargo, ahora parece que todavía no es suficiente. Waze dijo a la ligera. Aunque en términos de fuerza, Chumo es casi igual que él, en términos de fuerza, Chumo es obviamente más fuerte. Después de todo, este cuerpo de músculos que se dice que es un Super Saiyan no es solo para verlo. Baa está volando de repente, Tos sintió algo y las cuentas negras de la varita mágica parpadearon de repente. Luego, con un ligero clic, un hermoso planeta azul apareció directamente frente a todos. Oh, señor Xiangpa, mira, la Tierra en el sexto universo ha sido restaurada. Bados dijo. ¿Qué? Real. Xiangpa estaba encantado. Miró la proyección y vio un hermoso planeta. Esto, es de nuestro sexto universo. La voz de Xiangpa tembló. Bueno, sí. Este es el mismo planeta alimentario que el séptimo universo, oh jaja, es tan bueno. Los ojos de Bados de repente brillaron con luz. Si este es el caso, sería genial. Tsk, este tipo de heros es realmente innecesario. Dijo Xiangpa con desdén, pero sus ojos todavía estaban fijos en el planeta azul. Oh, jaja, es cierto. Bados preguntó en broma. Uh, vamos, vamos a ver, no podemos dejar que destruyan la Tierra otra vez esta vez. Xiangpa fingió hablar en serio, pero sus ojos miraban en dirección al séptimo universo. Luego, Chumo regresó a la Tierra con el no. Dieciocho y otros, mientras que Sanuukong y Vegeta continuaron recibiendo orientación de Waze en la estrella de la destrucción. Después de esta discusión con el sexto universo, aprendieron que este mundo es muy grande, que hay otros doce planetas y que cada planeta tiene amos fuertes. Debe haber alguien más poderoso que el dios de la destrucción, por lo que tienen que trabajar duro para practicar, y con Chumo como objetivo, no pueden relajarse aún más. Un mes después, Chumo estaba tomando el sol en el patio, mirando felizmente al número dieciocho y a tres bellezas, Bulma y Kiki, discutiendo asuntos de belleza. De repente, los ojos de Chumo se congelaron y miró hacia el cielo. Aparecieron dos auras extrañas y eran bastante poderosas. Chumo entrecerró los ojos. Había un olor que le parecía familiar, pero no recordaba dónde lo había sentido. Gritar. De repente, un grupo de luces apareció en el cielo y luego, una máquina familiar apareció ante los ojos de Chumo. Máquina del tiempo. Chumo quedó atónito. No es esta la máquina del tiempo que viajó con él para venir aquí. Sí. Pero su máquina del tiempo sólo tenía un uso único. Fue completamente desechado después de venir a este mundo y no pudo regresar al tiempo y espacio futuros. Aunque tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio, pero si quiere viajar al tiempo y el espacio 20 años después. Kaine puede hacerlo ahora, pero si quiere reprimir a los malos que están causando problemas en el tiempo y el espacio. No puede abandonar el templo del tiempo y el espacio a voluntad. Lo principal es que el tiempo y el espacio futuros ya son un nuevo punto de tiempo y espacio, y será el mismo cuando regreses en el futuro. Máquina del tiempo. Bulma y otros también vieron la máquina del tiempo en el cielo e inmediatamente se llenaron de alegría. Había estado estudiando el que trajo Chumo. Pero el daño fue demasiado grave y no pudo repararse, y el trabajo de investigación se retrasó. Ahora otra vez vino una persona, pero no pudo evitar preocuparse, porque la segunda persona que entró en la máquina del tiempo fue Trunks, pero después del incidente de Felle, Trunks regresó al tiempo y espacio futuros, y básicamente nunca regresó. Ahora, de repente, dos figuras aparecieron en la máquina del tiempo. Trunks, ¿este tipo ha vuelto otra vez? Es posible. Chumo miró la figura de Trunks, y luego quedó aturdido. Sintió un sentimiento muy amable por parte de la otra niña. Parece que es una persona muy cercana. Sin embargo, Chumo no pudo entenderlo. Solo sabía que la otra persona lo hacía sentir muy íntimo, como si fuera parte de su cuerpo. Chu, señor Chumo. Madre. Tía número 18. Tía Kiki. Trunks miró a Chumo con entusiasmo y luego miró a Bulma y a los otros tres, sintiéndose extremadamente emocionado. Sin embargo, inmediatamente después, se sorprendió nuevamente, porque sintió algo así en Bulma y Kiki. Nada menos que mi propia fuerza. ¿Cómo es esto posible? Mamá no tiene ningún poder de lucha. Y la tía Kiki básicamente no tiene poder de lucha. Pero ahora. ¿Qué está pasando? Mientras Trunks estaba aturdido, la niña dijo con una expresión confusa en su rostro. Hermano Trunks, ¿realmente hemos regresado al tiempo y al espacio pasados? Ah, madre. Cuando la niña vio el número 18, de repente gritó de sorpresa y sus ojos se llenaron de lágrimas. La número 18 estaba confundida y se preguntaba por qué se había convertido en madre. Al ver la figura de la niña volando, no. 18 parecía confundida, pero había un sentimiento amable en su corazón, que la hizo abrir las manos para atrapar el cuerpo de la niña. ¿Quién eres? El número 18 miró confundido a la niña en sus brazos. Tiene cabello negro, tiene unos 8 o 9 años, una cola de caballo y una cara bonita, y se ve muy vivaz y linda. Y al mirar más de cerca, no. 18 descubrió que esta pequeña niña se parecía mucho a ella. Se puede decir que es una versión más pequeña de su esposo, esto, ¿qué está pasando? Yo, ella, se siente muy amigable. Pero no sé qué está pasando. El número 18 no supo explicarlo. Tenía un sentimiento muy afectuoso hacia la niña, pero temía que Chumo la malinterpretara. No te preocupes, ella es tu hija, pero también es mi hija. Chumo se acercó y abrazó al número 18 y a la niña. Como viajero en el tiempo, naturalmente es más fácil aceptar esta cuestión del tiempo y el espacio. Además, como Dios, sabía que lo que sentía ahora no estaría mal. Solo hay una explicación para esto. Esa chica es de hecho su hija, pero regresó con Trunks del futuro. ¿Cómo te llamas? Chumo se agachó y limpió el polvo de la cara de la niña. La intimidad de la conexión sanguínea surgió espontáneamente en su corazón. Esta es su hija. ¿Eres, eres el padre? Mi nombre es, Chushu Exin. La niña miró de cerca a Chumo. Podía sentir la intimidad de Chumo, lo que la hacía sentir muy cómoda. No pudo evitar poner su carita en el pecho de Chumo. Dime qué pasó, ¿vale? Preguntó Chumo en voz baja y luego le acarició el cabello. Chushu Exin, este nombre se lo dio él tan pronto como lo escuchó, porque había pensado en este nombre hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, fue mejor que Chumo no preguntara. Después de preguntar, Chushu Exin rompió a llorar, con el rostro lleno de agravios. Chumo solo pudo acariciar lentamente la espalda de Chushu Exin y consolar a su pobre hija, sintiendo que su corazón parecía derretirse. Pórtate bien, cariño, deja de llorar, papá está aquí. Papá, papá, casi todos los humanos en nuestro tiempo y espacio han sido asesinados, y mi madre apenas puede aguantar allí. Date prisa y salva a mamá. Chushu Exin miró a Chumo, sosteniendo firmemente el número 18 con sus manitas. Oh, sé bueno, sé bueno. Dejemos de llorar. Papá está aquí y todo estará bien. Chumo sintió que se le rompió el corazón cuando vio llorar a Chushu Exin. Nunca antes se había sentido así. Al mismo tiempo, sintió una sensación de ira en su corazón. Se atrevió a hacerle esto a su hija. Él nunca dejaría pasar eso. Chico, esperar. Ese tipo no puede ser Black Goku. Maldita sea. Casi me olvido de él. Chumo tardó media hora completa en comprender lo que sucedió. En el tiempo y el espacio futuros, Chumo también apareció, pero por alguna razón, Chumo desapareció repentinamente en el tiempo y el espacio futuros un año antes de que naciera Chushu Exin. Nadie sabía a dónde fue, pero antes de que Chumo desapareciera. El nombre fue elegido de antemano, por lo que Chushu Exin tenía este nombre. ¿Estoy apareciendo en el tiempo y el espacio futuro? Esto es imposible. ¿Por qué no tengo este recuerdo? Chumo quedó atónito. Todavía no ha planeado ir al tiempo y al espacio futuros. ¿Cómo podría estar allí? Y Kaijin también dijo que nunca había encontrado a Chumo en otro tiempo y espacio. ¿Cómo podría aparecer todavía? Además, el sistema no se puede separar. Sistema, ¿tienes un clon? Chumo intentó preguntarle a este sistema frío. No, este sistema es único. La única explicación es que el anfitrión irá a otro tiempo y espacio en el futuro, provocando confusión en el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio están confundidos, Chumo sintió dolor de cabeza. Incluso Kaijin no entendía esta cuestión del tiempo y el espacio, y era aún más confuso. Señor Chumo, ¿puede venir con nosotros para lidiar con ese odioso y misterioso hombre? Preguntó Trunks expectante. Chushu Exin también miró fijamente a Chumo de cerca. Este era uno de sus principales objetivos. Originalmente, Trunks y Chushu Exin planeaban encontrar a su padre. Hita y Sanwukong lucharon juntos contra el hombre misterioso, pero no esperaban encontrarse con Chumo en el tiempo y el espacio pasados. En este caso no habría ningún problema. Mi preciosa hija ha dicho esto, ¿cómo puedo seguir negándome? Chumo sonrió. Es solo Zamasu. ¿Cuál es el problema? Justo después de que terminó de hablar, Chumo de repente levantó la cabeza y miró al cielo. Al segundo siguiente, el cielo se resquebrajó repentinamente y luego apareció una galleta negra. Entonces apareció una figura en el cielo, vestida con un ajustado uniforme negro de artes marciales. Se parecía exactamente a Sanwukong. Chumo notó que el dedo de Blackwukong era el mismo que el anillo del tiempo y el espacio en su dedo, pero el otro era dorado. Y todavía está morado. Trunks, no puedes escapar, esta vez te voy a matar. Blackwukong se burló, sus ojos siempre mirando a Trunks y Chushu Exin, llenos de intenciones asesinas. Eres tú. ¿Cómo me alcanzaste? Esto es, imposible. Trunks pareció sorprendido, luego sacó la espada de los héroes desde atrás y apuntó en dirección a Goku Black. No esperaba que él sería perseguido por la otra parte después de viajar al tiempo y al espacio pasados. Este tipo da mucho miedo. ¿A dónde quiera ir, voy? No creas que puedes escapar de mi persecución viajando a través del tiempo y el espacio. Todos los humanos merecen morir. Ahora que el tiempo y el espacio casi han terminado, ahora es el turno de este tiempo y espacio. Los seres humanos deben ser eliminados. Blackwukong tenía una mirada cruel en su rostro, y la intención asesina en sus ojos irradiaba directamente. Luego miró la posición de Chumo, no. 18 y otros, no. 18, todavía estás vivo aquí, ahora escapaste de ti allí. Será lo mismo si te mato ahora. Mientras decía eso, rápidamente condensó una bola de energía negra en su mano, la levantó y se preparó para lanzarla directamente al suelo. ¡Maldita sea! Este tipo es tan odioso. Trunks estaba a punto de correr hacia adelante con la espada del valiente y luchar por su vida. En el momento en que Chushu exina en los brazos de Chumo, tembló aún más cuando apareció Blackwukong, su rostro se puso pálido. Chumo sintió un dolor en el corazón cuando lo vio. Maldita sea, no importa quién seas, si hoy te atreves a asustar a mi hija, estás muerto. Trunks, espera, déjame hacerlo. No eres rival para él. Dijo Chumo con frialdad, con los ojos llenos de ira. ¿Quién eres? ¿Por qué nunca te he visto? Cuando Blackwukong vio a Chumo, de repente se sintió confundido, porque en su memoria futura, Chumo no apareció. Además, sintió un rastro del aliento de Dios en el cuerpo de Chumo. ¿Es la otra parte un dios? Blackwukong no pudo evitar preguntarse. Sorprendido, pero pronto recuperó su expresión fría. No necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que serás miserable. Si te atreves a faltarle el respeto a mi hija, debes morir. Chumo miró a Blackwukong con ojos fríos, la intención asesina en sus ojos se hacía cada vez más fuerte. ¿Eres su padre? No, imposible. ¿Por qué el futuro no, qué estás haciendo? Antes de que Blackwukong terminara de hablar, descubrió que Chumo ya se había acercado a él con un sonido de zumbido. Tú. Blackwukong estaba tan asustado que rápidamente retrocedió y arrojó la bola de energía negra en su mano directamente hacia Chumo.